Visión Deportiva, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos a través de Visión Radio, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, en la República Mexicana, cuando aquí ya ha caído la noche de este 16 de marzo del 2012, el día en que dentro de unos minutos va a arrancar también la Liga Mexicana de Béisbol, con el partido allá en Cancún, de los Tigres Campeones contra los Diablos Rojos del México. Los saludamos con mucho gusto desde Playa del Carmen, ya está aquí todo el equipo de Visión Radio, para llevarles a ustedes las incidencias dentro de unos segundos del partido entre el Inter Playa del Carmen y el equipo Titanes de Tulancingo Hidalgo. Y como siempre, un gusto y un placer saludar a mi compañero y amigo Efraín Sánchez Manjarres. Buenas noches, don Luis de Icaya, buenas noches, perdón amigos, que nos visitan, que nos ven aquí en la Cibernausa, pues decirles que estamos listos para llevar este partido a todos ustedes que nos han sintonizado en su computadora, Luis de Icaya. Un partido bastante importante, unos Titanes que vienen de líderes, sobre todo el Inter viene de perder destripitosamente allá por una visita por allá por Tolancingo, en Ciudad Neza, perdón, de un marcador bastante abultado y bueno, después de tres victorias de forma consecutiva, pues pierden el invicto casi casi en forma muy muy grotesca. Así que hoy te tienes que sacar el esquite, el Inter Playa aquí en Solidaridad, donde el tiemposito está caluroso. Sí, ya empezó a sentirse el calor, estamos a menos de cuatro días de que entre la primavera y desde luego, bueno, pues ya el cronómetro en ceros, pero bueno, estamos bien protegidos para cuestión de horarios. Y a los árbitros de este partido, Adrián García como central, va a estar asistido por Alan Casasola y Gilberto Medrano, uno de ellos es de Chetumá, los otros dos son de Cancún. Y pues vámonos con las alineaciones, Efraín, sobre el equipo visitante Titanes de Turancingo, que es filial de Pachuca. Así es, pues tenemos con el número cuatro, Eduardo Zamora, con el número cinco, Heriberto Olvera, con el número seis, José Aceves, como el número siete, Luis Sánchez, con el número nueve, Raúl Meraz, como número diez, Víctor Mañón, con el número once, José Díaz, con el número dieciocho, Peter Villalpando, con el número diecinueve, Heriberto Beltrán, con el número veinte, Miguel Herrera, con el número veintidós, Alan Estrada. Todos dirigidos por el director técnico conocido del argentino, Rubén El Ratón Ayala. Sí, este equipo, nosotros tenemos el gusto de estar precisamente con los micrófonos de visión deportiva, allá en Turancingo, cerca de la capital del estado de Hidalgo, de Pachuca, la tierra de los pastes. Una bonita cancha, muy en el centro de la ciudad, muy arbolada, pequeño estadio, pero bueno, pues cambió, cambió la estructura de este equipo titano de Turancingo para volverse filial del equipo Pachuca, y ahí está precisamente la huella de Rubén El Ratón Ayala como técnico del equipo. Se recuerda a Efraín con aquel cabello largo cuando Argentina fue campeón del mundo y formaba parte precisamente Rubén El Ratón Ayala, cuando ahí viene ya entrando la escuadra otra vez con el uniforme La Cábala Será, el uniforme con el que ganaron aquí hace 15 días, el Inter Playa del Carmen. Así es, Luis Villegaya, pues este uniforme es muy bonito, muy parecido al Parma, al Parma de Italia, un uniforme vistoso, un uniforme sobre, un uniforme bastante elegante, y lo que decía El Ratón Ayala, un técnico de mucha experiencia con el Pachuca, además jugador del Atlético de Madrid, un jugador emblema, jugador que vino a darle al Atlante ya al final de su carrera, por los mejores años que vino a jugar aquí en México, un jugador de bastante fuelle, con aquellos pantalosillos cortos que utilizaba el jugador, este Rubén El Ratón Ayala. Sí, un fino, un fino mediocampista de la escuadra, incluso al viceeleste a nivel selección nacional, y desde luego ya comentábamos con nuestro productor, con Juan Carlos Martínez, los detalles técnicos de lo que pasó el pasado lunes, una falla en la computadora que hacía que la señal no saliera tan clara y no se escuchara, recibimos mensajes incluso allí en de las fronteras, los cuales muchos se agradecen, y deben estar felices allá, porque imagínate ayer, ayer cuando llega la selección mexicana preolímpica a San Francisco para jugar contra Senegal el próximo lunes, pues ahí ya había representación de mexicanos a recibirlos en San Francisco, ahí estaba la familia Sánchez, que se le manda el saludo desde luego, y no son nada tuyos, ¿eh? No, pero los Sánchez, acuérdense, somos hijos de Sánchez. Pues vamos a dar la selección del Deportivo Interplaya, aquí, aquí en Solidaridad. Empezamos con la portería, Víctor López, con el número dos, David Jiménez, con el número tres, Oscar El Cata Ramos, con el número cinco, David El Vaya Ballesteros, con el número ocho, Hugo Álvarez, con el número nueve, el chetomaleño Mendívil Mis, con el número diez, José Pineda, con el número once, el canculense Lemuel Tello, con el número quince, reapareciendo, aquí en Solidaridad, en Playa del Carmen, Pedro Noyola, con el número diecinueve, Fausto Ruz, y con el número doce, el morenazo de fuego, Mauricio de Gómez, todos ellos dirigidos por César Amador El Chispa Suárez. Bueno, pues este uniforme que lo saca primero la selección nacional, de allá rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica en el dos mil diez, y que también, de alguna manera, se parece al de Santos de Torreón, que usan también un uniforme negro, ¿sí? Y bueno, pues el equipo de Tulancingo, en un uniforme blanco, tiene algunas pequeñas líneas muy, muy delgadas, de color azul, y normalmente se acostumbra a Efraín que el local sea el que vista de blanco y el visitante de colores invertidos, cuando ahí está ya, pues la marea azul, la porra ya, en frente, lista, y los árbitros del partido, Adrián García como central, sus asistentes, Alan Casasola y Gilberto Medrano, también ya listos, después de haber recibido, y bueno, nos mandan saludos también desde Mérida, muy bien, gracias por estar atentos a lo que está pasando, y saludos a la marea azul, y Eric Pech también, lo acabábamos de ver, aquí lo tienes en la prensa, ¿eh? Aquí está con Fernando, en un evento aquí del torneo de tenis, ahí en la Ucro, donde está haciendo un gran papel nuestro amigo Eric Pech, y sí, haga falta el Pizca, que en paz descanse, donde se encuentra este amigo, platicábamos, Luis Viecaña, que pues ya se nos adelantó, gente de la pared azul que vendía sus tortitas. El sonido local. Bueno, pues ahí también, se va a guardar el minuto de silencio, el calche, conocido como Pizca, ahí está, Ahí se explicó el porqué de este minuto de silencio, que guardaremos con todo respeto. Gracias. 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 Ha arrancado el partido y bueno, pues todo en orden y desde luego agradecemos la atención que tienen de estar tan al pendiente. Yo por decir que tú eres Efraín Sánchez, dije la familia Sánchez, ya nos corrigieron. Es la familia Ramírez, familia Sánchez. Pero gracias que están atentos. Y bueno, pues el cronómetro ya empezó a correr. La primera falta no la marca el árbitro. Parecía que la pedía el jugador de Tulancingo Hidalgo cuando llega el balón hasta Heriberto Olvera con el número 5 en zona defensiva. Por allá, Ballesteros de cabeza en la primera, tratando de tocar a los muertellos al círculo central. Tienen que apoyarse atrás. Qué bien se ven los nombres. A ver, Eduardo Zamora, el número 4 del espigado defensa de la escuadra visitante. Y así, así hasta gusto da ver los números. Porque cuando no te dejan ver los números, pues se complica todo en uniformes como lo había sucedido la vez pasada. Balón a profundidad, hace piernas al ataque el equipo de Interplaya, pero otra vez Eduardo Nájera a Eduardo Zamora para despejar bien la pelota por la entrega de la izquierda. Tratan de ir a profundidad, el balón picado para que haga piernas Luis Sánchez. Este sí es Sánchez, ¿eh? Era Ramírez, el apellido allá para San Francisco, California, que fueron a recibir a la selección. ¿Y sabes cuántos aficionados hubo por ahí, Efraín? No, no, no tengo idea. Es la selección menor y pues no los conocen todavía los jugadores. Dice, pero tuvimos la oportunidad y el gusto de tomarnos la foto con el cuerpo técnico. Y ahí va por la punta de la izquierda en relación a su ataque, apoyándose atrás en el Gavilancillo. Ahí está David Ballesteros de pierna izquierda. Es muy preciso y tanto que se habla ahora de que tenemos buenos defensas centrales. Rafa Márquez, Héctor Moreno, el Maza, Rodríguez. Es precisamente la característica de este jovencito Ballesteros, el tocar bien la pelota, bien ahí anticipando, tocando el esférico para venir hacia la punta de la izquierda. Este joven... Algo de Comendí Bimis hacia adelante, sí. Este joven Ballesteros que mencionas, su padre fue un gran arquero, Gabriel Ballesteros, juguano para el equipo de Cancún. Y sobre todo un jugador versátil, Luis, que tiene esa llegada, esa movilidad en la defensa, pero también sabe llegar y sabe atacar muy bien este jugador. Pues sí, y le mandamos un saludo desde luego a Gabriel, que siempre está atento a las coberturas y las transmisiones de Visión Deportiva. A nombre de nuestra directora Silvia Reyes, por acá también, bueno, Sergio Quiroz, apoyando todo lo que es la cobertura. Y la reaparición de Alejandro Ramos allá, en la cámara, allá en lo alto de esta tribuna de la Unidad Deportiva Mario Yonero. Balón al centro, anticipa bien precisamente Ballesteros de cabeza, sin embargo, a tres cuartos de cancha recupera José Aceves, y pues un equipo bien armado, un equipo bien conjuntado y bien dirigido, este de el Titanes de Tulancingo, Hidalgo. Se ve un equipo liviano, un equipo bien conjuntado, y como tú decías, un uniforme bastante bonito, un uniforme vistoso, todo en blanco, con rayas, muy parecido al que está utilizando ahorita la selección de Francia, algo por ahí en ese tipo de uniforme. Pero además un equipo que trae, sobre todo, esa garra que el Pachuca tiene, atacar, 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 atacar. Una defensa bastante sólida allá atrás, con defensas altos y fuertes, sobre todo rápido Luis Villicaña, pero un líder que, bueno, tiene que sacarse la espina después de esa derrota, seis goles por tres allá, en esa visita a todos los NESA, allá en el estadio de NES 86. Al equipo de Tecamachalco, que es filial del Atlante. Así es. Y bueno, pues ahí veíamos la situación de físico, por cuestión de estatura, José Aceves se lleva en las espuelas a Lemuel Tello. Lemuel Tello es el jugador más bajito en la cancha, y por mucho de muchos de los equipos del fútbol mexicano, en esta segunda división profesional, que estamos viendo esta noche aquí en Playa del Carmen. Noche fresca, noche en la que pues ya, solamente la lluvia es por ráfagas, pequeñas nubecillas, nada más, pero hace quince días había llovido por la tarde. No así en este momento. Y ahí están precisamente metiendo el cuerpo, ganando por estatura. Interponen bien el físico. Y ahí va otra vez a profundidad, ahora buscando a Raúl Meraz, el número nueve, y como bien señalas este Víctor Mañón. Sí, cuidado, la primera al poste. Se acaba de salvar el Inter Playa. Se tiraba Víctor López hacia su derecha. No alcanzó el esférico. Rebota en el metal y se salva el Inter. Un remate Víctor Mañón que decíamos es un jugador que viene por el viento en la Cruz Azul. Fue gran promesa del Cruz Azul en su tiempo. Después tuvo problemas. Acuérdate que tuvo problemas aquí en la Sub-17 porque tuvo por muchachas y problemas de sexo. Indisciplinado. Indisciplinado. Hoy es retomado por el equipo de aquí de Pachuca. Incidente de Tulancingo, o final de Pachuca. Y este jugador, peligrosísimo, tenía hasta posibilidades de irse a Europa. Sí. Y perdió por andar indisciplinado. Hoy, pues se le ve a un gran jugador, ese derremate de media que hizo, bastante fuerte, y negativamente al recontra-atacar, ya había caído en un fuera de lugar. Bueno, pues ahí ya, el emuelte yo pisaba el primer balón a punta del área, al vértice del área grande. Ahora cambio de juego por acá arriba. Vamos a ver, al portero estira. Ah, sale y se queda con ella, también de muy buena estatura, con un uniforme en un color morado, muy apropiado a la próxima temporada de Semana Mayor, que ya viene cerca, el portero visitante. Ahora acá, con el contraste, en las medias en blanco, el pantaloseño negro, y la playera en rojo y blanco, Víctor López, que se acaba de llevar el primer susto de la noche. Este equipo de titanes, es el líder del fútbol, en esta zona de la República Mexicana. Está dividido el calendario en dos zonas, norte y sur. Y pues ellos, a estas instancias, el equipo de Pachuca, cuando logra ascender, como tienen precisamente a los Tuzos, que juegan contra el Atlante mañana, allá en el estadio, el Huracán, el estadio Hidalgo, allá en Pachuca, pues lo que hacen es vender las franquicias. Y muchos de estos jóvenes, van cambiando de escuadra, van cambiando incluso de ciudad, pero como decías de Mañón, pues de haber estado ya para primera división, no bajó a primera A, sino hasta segunda, por razones que la edad también le favorece. Balón filtrado ahí, precisamente Mañón, se apoya atrás, salen a encimarlo entre dos, de muerto, ello va a presionar hasta allá, al fondo del área, a Heriberto Beltrán, este sale bien por piernas, la diferencia física es notoria, y ahí sí, cuidado en el área, para tratar de jalarla, allá en el parte delantera, Pedro Noyola, que está reapareciendo al frente, junto con Mendib y Mis, la mancuerna hoy que manda, Chispa, Chispa Suárez, César Amador Suárez, cuando cae allá, el jugador del Inter, y va a venir la primera tarjeta amarilla. Codazo, un codazo, muy gráfico, muy gráfico, lo mostró el árbitro, sin embargo, Pedro, un jugador fuerte, igual que Mendib y, al parecer los dos, se pueden sentir que son pesados, pero los dos jugadores de gran movilidad, y sobre todo, tiene bastante folle Luis, que los hace ser, peligrosísimos en el área, y sobre todo, a la hora de contrarrematar. Miguel Herrera, homónimo del técnico, ahora de, el América, que pues cumplió, al ganarle al Atlante, y ahora ha dicho, que va a hacer lo mismo, con los Pumas, de la Universidad, el próximo domingo. Santos Monterrey, otro partido, que llama mucho la atención, balón por arriba, pues ahí es difícil, ganarle al portero, además no había nadie, al ataque, en esa zona, para el equipo, de Inter Playa del Carmen, cómo cambian los uniformes, ¿no? Hay otra vez, Lemuel lanzando, hacia adelante, vamos a ver bien, a cubrir la bola, pero de repente, le caen tres, balón al hueco, quedó largo para Noyola, Mendivi había hecho bien, la cobertura hacia atrás, pero no pudo apoyarse, y otra vez, por razón de físico, pues, vemos al menudito jugador, del Inter Playa, que trataba, de ir al ataque, por ahí, José Pineda, y pues, se rebotó, y el balón se fue por un costado, para posesión de manos, del equipo, de Tulancingo, Hidalgo. Comentaba esto en partidos pasados, de este jugador, Lemuel Tello, que era el jugador, que le daba los pases, en esa época, ¿te acuerdas al goleador, Carlos Vela? de la sociedad, Carlos Vela, y también recordábamos, que el jugador, que ahorita juega, milita para el equipo, de los Potos del Atlante, Edner Alferes, en esa época, que él fue seleccionado, sub-17, para ir a Perú, por un problema, de un codazo Luis, que casi pierde la retina, del loco de fuera. Sí, claro. En vez de ir, él, desgraciadamente, no asiste a ese mundial, y en su lugar, va Carlos Vela. Así es. Que jugaba para las Chivas, en Tijuana. En Tijuana, así es. Así que, cada historia, tiene algo que ver, con los Quintanarrones, que hoy están jugando, en Europa, y que juegan, en la segunda división, y la primera división nacional. Se pelea fuerte, la pelota, media cancha, otra vez el balón filtrado, haciendo a Noyola, que vaya, pero, se multiplica bien la defensa, y ahora sale, de manera peligrosa, vamos a ver ahí, bien, recuperó la pelota, Inter tiene el ataque, cuatro, van por la punta, de la derecha, mandan a Medivimisa, a la guerra, llega bien, protege el balón, antes de que salga, pero rápidamente, le caen dos, para robarle, el esférico, no tiene control, si, evita, el tiro de esquina, el cabezazo ahí, le mueve el tello, se hacen bolas, no se hablan, la pelota, línea de fondo, viene el centro, a segundo poste, el portero, había sido rebasado, pero nadie, cerraba la punta, por allá atrás. Ahora, obligan a Ballesteros, a recorrer hacia atrás, también Mauricio de Gómez, el moreno que ahora viene por la punta, de la derecha, en su defensiva, ahí, se quita la marca, Víctor Mañón, caen dos jugadores, y le marcan la falta, al capitán, Oscar Ramos, del equipo, de Interplaya, falta favorable, para el Titanes de Tulancingo, le tocó, señor Sánchez, igual que a Juan Carlos, a Sergio, le tocó probar los pastes, no, yo no tuve el gas, ahí fue Alejandro Ramos, el que tuvo por allá, con los famosos pastes, ah, como es el señor Sánchez, si le trajimos pastes, me trajo pastes, que es verdad, disculpe, señor Ramos, hay que recordar, él allá, pero usted acá, aquí yo los comí, a este jugador, Mauricio de Gómez, Luis, que polivalente, juega, te juega de lateral, te juega la contención, te remata de cabeza, es un jugador, que de gran desgaste físico, pero sobre todo, de gran fuelle, es un jugador, que bastante le hace, bien al Interplaya, bueno, ahí va Villalpano, de pierna derecha, rebota en la barrera, no alcanzó, a bajar el balón, había dado solamente un pase, y el despeje, fue tan largo, que llega hasta los dominios, de el portero visitante, sale apoyándose de manos, con el Iberto Alvera, el número 5, y como dice, la eliminación del Manchester United, por el equipo del, Marcelo Vienza, también, que manera la baja, y como viene de aire a bote pronto, es muy difícil pegar a la pelota, así que salga en esa línea, y bueno, pues ya Rooney, solamente anotó el del honor, pero ya no le alcanzó para más, aquí viene Luis Sánchez, con el número 7, este sí es Sánchez, este sí es Sánchez, y el balón bastante largo, se va a ir por la línea de fondo, ya no lo alcanzaron, y en el otro equipo del, en el Barcelona, una distesa, por la, pues, el cáncer, de hígado, de Ericka Vidal, donde declaran, que ya hay que darle un trasplante, porque, por el señor, está bastante avanzado su, pues el mal que lo aqueja, que es un cáncer, de hígado, Sí, y lo peor es que, bueno, sí, ya está muy avanzada la medicina, hay trasplantes, pero el de hígado, es precisamente uno de los todavía muy difíciles, además de encontrar al donador, que sea compatible, y pues, que tiene que ser una operación rápida, órganos que, pues obviamente, por razones humanitarias, no pueden estar a la venta, porque bueno, en ese caso, Ericka Vidal, podría hacerlo rápido, pero también es una operación, que se requiere, sea de inmediato, porque va en ello, la vida de este defensa, del Barcelona, otra vez, un disparo de lejos, por allá, Víctor López, no se puede quedar con ella, de primera instancia, en un segundo esfuerzo, porque ya estaba, la delantera del equipo visitante, con Villalpando, presionando para encimarlo, y bueno, pues cuando hicimos la transmisión, también a través de Visión Radio, allá en Turancingo, también tuvimos la cobertura, por vía internet, desde la tribuna, y muchos aficionados, allá nos preguntaban, cómo se hacía, la transmisión, a través, pues de una, cámara, y de los micrófonos, y cómo se podía ver, por internet, la tecnología, avanza cada día más, bien allá, Ballesteros, por alto, y la pelota, llega hacia la línea central, busca el pelotazo, hacia, la punta de la derecha, pero anticipa, la defensa de cabeza, para mandarla, a servicio lateral, por un costado, ahí, rápidamente, pide, indicación, pineda, que si ahí, le dicen que si, va con Lemuel Tello, se trata de buscar a Mendivi, Miss, pero el defensa, muy bien, se barrió, Mendivi, evita el despeje, después pedía, que en el, rechace, la volvió a tocar, el defensivo de Turancingo, pero, el asistente, no lo señala, así, y va a ser despeje, de puerta, para los titanes, de Turancingo, Hidalgo, pues apenas, uno, un partido, que apenas, empieza a calentar, los dos, se han reconocido, en el campo, ha sido más decisivo, el equipo que viene, visitante Luis, un equipo que viene, el sólido, viene fuerte, adelante, con este muchacho Mañón, y el Inter, que con Loyola, y con Mendivi, lo ha intentado, está por las bandas, sin embargo, creo que le hace falta, probar el disparo, de fuera, y no lo ha hecho, para nada, y darle más, el trabajo, de Fueya, al de vuelta, yo que le he estado, un poco, aislado en el partido, se ve mucha idea, muy bien plantado, muy bien parado, en el terreno de juego, este titanes, de Turancingo, por algo, van de líderes, en el torneo, el Interplay, estaba en segundo lugar, hace dos semanas, después de ganar, aquí en su casa, pero, pues fueron allá, a Ciudad Nezahualcóyot, a jugar, contra Tecamachalco, que es filial del Atlante, y los golearon, seis por tres, con eso, cayeron hasta el quinto lugar, de la tabla, el balón se fue, y en la jugada anterior, aquí, pues debajo de la posición, de los micrófonos, de visión deportiva, veíamos a, Mauricio, de Gómez, que se quedó dolido, y se sigue tocando, ahora va, y pues se toca la mano, con Víctor Mañón, como diciendo, bueno, fue una jugada, en la disputa del balón, pero si un choque de cabezas, y se sigue, se sigue llevando, la mano, a la cabeza, no está bien, Mauricio, de Gómez, pero tiene que estar rápidamente, en el partido, porque se está disputando, con todo, cuando hemos rebasado, ya los primeros 15 minutos, de juego, esta noche, aquí, en Playa del Carmen, Quintana Roo, la capital, de la Riviera Maya, para quienes siguen, más allá, del estado, y más allá, de la República Mexicana, Efraín, que bonito es Playa del Carmen, y como va creciendo, y como va evolucionando, y va avanzando, estamos aquí, a una calle, nada más, de una, pues ya, internacionalmente conocida, Quinta Avenida, así es Luis, una Quinta Avenida, que ya, como tú dices, es emblema, y orgullo, de solidaridad, de Playa del Carmen, algo, pues algo, ahorita, con problemas de, sobre todo, de circulación, por algunas, series de calles, donde, pues ya el gobierno del estado, y el gobierno municipal, empiezan a meterle, pues la lana, para que quede bonita, y otra vez, esplendorosa, esta Avenida 10, junto con la Quinta, pero, como tú decías, la capital del mundo, hace unos días, nos invitó, el presidente de la República, Felipe Calderón, Hinojorsen, decía, que Cozumel, la zona maya, la zona de la Riviera Maya, era algo espectacular vivir, y se le olvida, al presidente, que al principio, de su sexenio, pues quiso darle a la Riviera Nayarit, todo el apoyo, y simplemente, la gente no respondió. Sí, bueno, es que, para muchos dicen, que Playa del Carmen, es el Cancún, con 20 años de diferencia, aquí está en pleno crecimiento, y esa Quinta Avenida, es una zona peatonal, comercial, turística, a solamente una calle, de la playa, del Caribe Mexicano, con sus playas azul turquesa, con su arena blanca, que nunca se calienta, y verdaderamente espectacular, es una zona muy bonita, que se ha venido desarrollando, y creciendo, y obviamente, las obras, para remodelar, y para darle, pues ese toque, de actualidad, a una, a una playa del Carmen, que cada día está más grande, sobre esta zona de la ciudad, sí, se nota, un avance, en la arquitectura, en la construcción, y demás, pero hay otra playa del Carmen, de la carretera, hacia la zona ejidal, en la que, pues ahí, como decía aquel, la modernidad, todavía no les ha llegado a todos. Pues como pasa, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, usted lo ve en Cancún, la zona hotelera es preciosa, pero después de la zona hotelera, la región es muy bonita, la región, y va a ver, que tienen sus, times y directes, por allá, muy bien. Bien, salió el Interplay, ahora tratan de apoyarse allá, Lemuel Tello busca compañero, van a apoyar atrás, con Ballesteros, ahí viene el de la pierna, zurda, siempre en sus despejes largos, pero anticipa perfectamente, Heriberto Olvera, sin embargo, en el rebote, la tiene el Inter, hacia adelante, otra vez, Lemuel, que ya había corrido a la milla, para salir de sus zonas defensivas, al ataque, pero no hay precisión, y ahora sí, falta el árbitro, ahí, vamos a ver, si no nivela las tarjetas, porque, pues se recargaba uno en el otro, y Ballesteros, no se quita, y no se deja, y Mañones, el que robó por el césped, que hablando de que, no todo en Playa del Carmen, es bonito, y de primer mundo, pues ustedes ven en la imagen, el estado de la cancha, de esta unidad, Mario Villanueva, pero se ha hablado ya, Efraín Sánchez, de que viene una inversión fuerte, para remodelar esta unidad deportiva, para cambiar la cancha, para hacer la pista de atletismo, otra vez Mañón por arriba, el balón de cabeza, despejado, la estaba cazando, Luis Sánchez, que viene por ahí hasta la banda, para tratar de recentrar, va entre dos, se quita la primera barrida, penetra bien, sin embargo, lo cazaron, y lo esperaron muy bien, por ahí, José Pineda, que sale corriendo, alzando la cabeza, para ver a dónde va a tirar el pase, Alemuel Tello, afuera del círculo central, es buenísimo, este chaparrito, para los rebotes, lástima que esta segunda división, tiene el límite de edad, a estos muchachos, de repente, se les va a acabar la posibilidad, de seguir jugando Good World, y ayer teníamos un encuentro, no sé si recuerdas tú, a Kevin Zimmerman, ah sí, claro que sí, un despegado centro delantero, que jugaba con Bonfil, y jugó por acá, ese es obviamente de Cancún, su padre tenía un colega periodista, y se fue a probar al NECAXA, después se fue a los Estados Unidos a estudiar, y de ahí jugó a la MLS, se fue a Canadá, y ahora está con un equipo de Bélgica, pero lo más interesante, es que trae un proyecto, que va a ser la próxima semana, en Cancún, en el que le dan la posibilidad, a los jóvenes, de irse a estudiar, a los Estados Unidos becados, todos aquellos, que se sientan con posibilidades, de tener el talento, para ser considerados, y observados, por los scouts, de las universidades, bueno, pues el próximo día 24, es en Cancún, y después el 5 de mayo, en la capital del país, hay un chico, que va a salir sorteado, que va a ser seleccionado, con 100% becado, para que después vayan a Orlando, donde, esto se llama, International Day, Paz, lo que les van a dar, estos chicos, para que los vean, en Orlando, los buscadores de talento, de las universidades, y es para hombres y mujeres, de 15 a 25 años, imagínate la posibilidad, de irse a estudiar, becado a los Estados Unidos, que le arreglen los papeles, y demás, y tenemos ya en México, varios jugadores, que están jugando, jugando, que son americanos, o nacidos en Estados Unidos, o viceversa, tienes el caso, de Hércules Gómez, en Santos, el caso de Gringo Torres, en el Pachuca, el caso, del lateral, de Cholos, 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 Eric, estuvo con el América, cerca de, 7, 8 jugadores, que están, jugando, de gran manera, en México, el otro jugador, oh, yo, de Treviño, que juega, para Cholos, de Tijuana, que está en la selección, de los Estados Unidos, así que, estos jugadores, hoy por hoy, son pilares, de la juventud, de la suventud, y de la grande de Estados Unidos, y bueno, desde luego, siguen llegando, los mensajes, vía internet, que nos están siguiendo, en la transmisión, del partido, allá en Tulancingo, la casa de estos titanes, y pues, les mandamos un saludo, y les agradecemos, que estén atentos a esto, cuando allá en frente, suena fuerte, la batucada, de la marea azul, la porra del Interplaya, tiro de esquina, favorable a la escuadra visitante, ahí viene Tulancingo, cerrado el centro, bien, Víctor salió, no fue necesario elevarse, pero cayeron, tanto el defensivo, como el arquero, Mañón, pues se acerca por ahí, el árbitro, a hacer una indicación, y el portero, del Interplaya, la toma con calma, esperaba que marcaran falta, no se la concedieron, va a ser simplemente, pues es una falta, porque nunca salió el balón, para que se despeje de puerta, la coloca como si hubiese salido, pero si le marcaron la falta, porque cargaron al portero, en su área. Te lo comentaba Luis Villecaya, hace unos años, cuando Bruno Mariones, jugaba para el equipo de, el equipo de los Pumas, de la Universidad Autónoma de México, en este uniforme, que trae hoy, Tulancet, equipo de Tulancigo, lo vestió el Pumas, muy parecido, esa que era un plan, y es muy parecido, muy elegante, muy bonito. Es una playera ciudad, te la voy a enseñar, con el número 9, ¿te acuerdas quién era el 9 de Pumas? Hugo Sánchez. Así es señor, y la playera está dedicada, tiene su historia también, algún día que estaba Hugo Sánchez, bueno, vive incluso, tiene casa, en una zona, muy especial de Cancún. Y hablando también de Noticias Internacionales, ¿cómo ve usted la, hoy, la adhesión, de Jacobo Sabludowsky, al equipo de ESPN, que va a viajar a los Olímpicos, pues para darle, cierta cultura, a este, que esté, estos Juegos Olímpicos, sobre todo, en esta televisora de, 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 de deportes. Pues muy interesante, por la personalidad, de lo que es Jacobo Sabludowsky, 12 años, estar fuera, de la televisión mexicana, el hombre de las noticias, con el balón, cuidado, pasa, alcanza a puntear, por ahí, el defensa, porque trataba de sorprender, por atrás, iba a entrar, el, jugador, de, Interplaya, Fausto Ruz, trataba de ganar, en la espalda, pero alcanzó a puntear, para que venga, el tiro de esquina, favorable, decía Jacobo Sabludowsky, el hombre de las noticias, de las 24 horas, por muchos años, en la televisión mexicana, hace 12 años, se retira, de la televisión, sigue siendo periodista, en la radio, y al sumarse, al equipo de ESPN, él nunca ha sido, y al estar conocido como tal, un especialista en deportes, ¿eh? Ahí tuvo, mucho de todo, tuvo al joven Murrieta, bueno, los toros, y su pasión, y los tangos también, tuvo al joven Murrieta, a Heriberto Murrieta, hoy comentarista de ESPN, y también, a, Schwartz, a Fernando Schwartz, Fernando Schwartz, y van a estar los dos, a partir del lunes, junto con José Ramón Fernández, y David Feitelson, es increíble, pero van a ser tres de Televisa, y dos de Azteca, ahora los cinco, en la misma televisora, la posición de, de Jacobo Sabudovsky, en los Juegos Olímpicos de Londres, nos faltan 135 días, para la sede, cuatro meses y medio, aproximadamente, para la cita, allá el 27 de julio, en la capital inglesa, le marcan la falta, por allá, a la defensa, de, el equipo, Interplaya, en cuanto sintió la marca, mira, se para corriendo, y trocando, no había tal patada, pero, pero, la puso barata, y la compró barata, también, la posición de Jacobo, va a ser conuntar, porque, seguramente, la reina, la reina Elizabeth, alguna vez, fue entrevistada, por Jacobo Sabudovsky, seguramente, la señora tiene, tantos años en el trono, y el hombre tenía, tantos años en el periodismo, y siendo una figura, pues no sería extraño, que ese sea, el papel, de Jacobo Sabudovsky, entrevistar a este tipo de personas, el programa se va a llamar, allá en Juegos Olímpicos, la hora del té, la traición, en cinco de la tarde, de Londres, y pues hablar de, el cambio de la guardia, allá en Buckingham, hablar de Wembley, hablar de Wimbledon, de los torneos de tenis, de fútbol, comentaban ahí, que sería, para José Ramón Fernández, los décimos Juegos Olímpicos, y en caso, que usted fuera, que es casi seguro, serían los ochavos, así que, pues ahí se va, un tirito usted, con el José Arrado, Luis Nicaña, y que bueno, que tenemos un comentarista, como usted, que el año, hace cuatro, casi cuatro años, estuvo bien, en la China, y hoy puede volver, a estar en Londres, 2012, 2012, si lo dices, y en verdad, no es, no es presumiendo, pero si, otra vez de Wembley, anticipando bien, pero le ganaron la pelota, trataba de puntearla, hacia Pedro Noyola, recupera bien, entre el encingo, y le abre en la cancha, muy rápidamente, aquí tiene a Luis Sánchez, con el número siete, salen a, estorbarlo, tratando de robarle la pelota, a obligar a que den el pase rápido, y Luis, trompicado no, pero sale dominando la pelota, pegadito a la banda, si, ocho Juegos Olímpicos, pues ayer, así decíamos, con otro buen amigo, Don Beto Salazar, periodista especializado en boxeo, ahora que hay tantas funciones de boxeo, y peleas acá en Quintana Roo, por cierto, el día 31, pues pelea Yello Thompson, contra el niño Linares, un venezolano, y una semana después, el huracán Huicap, contra Edgar Sosa, dos peleas, en una semana, dos peleas de campeonato, en Cancún, imagínate. Decían que Edgar Sosa, tiene mucho por, o sea que, que iba a apular a, a Huicap, yo creo que no, creo que Huicap, tiene todo para poder, sacar esta, esta, esta victoria adelante, sobre todo, porque Edgar Sosa, es un boxeador, que no tiene la pegada, que el huracán tiene, y más, aunque la experiencia de Edgar Sosa, lo puede sacar adelante, pero la verdad, Quintana Roo, y el yucateco, tiene, más Quintana Roo, y el yucateco, tiene la juventud, y el empuje, para llevarse esta victoria. Bueno, David Jiménez, va por ella, el rebote, otra vez, aquí viene, ahora es el rus, el que está ahí, presionando, bueno, abrir la pelota, al número siete, este Luis Sánchez, que ha sido de los más incisivos, falta, cayó precisamente, Fausto, ahí, a los pies de, el jugador, Egberto Beltrán, es Mañón, el que estaba por ahí, si es Mañón, es el diez, no era el diecinueve, ya cobra ya, el capitán Ramos, hacia Mauricio de Gómez, rápido, tres a la marca, tienen que puntear el balón, allá, Mendib y Miss, ahora sí, el balón a primera, pasa, no, ahí la ventaja, era de los grandotes, pero si ha pasado ese balón, Lemuel, es buenísimo, para tratar de cazar esos palones, parecen aparentemente perdidos, y han notado goles, impresionantes, ahora sí, hacia Pedro Noyola, en el vértice del área, tiene que darse la vuelta, no tiene así quien, más atrás, apoyándose, todos los jugadores, están, excepto, al portero Víctor López, en el terreno, de Tulancingo, bien a velocidad, anticipa, pero no se quedó con ella, Fausto, se tiene fe, tira de lejos, para gol de campo, muy bueno, para gol, muy alto. Hay que recordar a mí, que Pachuca, este equipo de Pachuca, es tipo Tulancingo, final de Pachuca, suele tener grandes porteros, a acordarse de un novato, como Humberto Cota, joven promesa del fútbol mexicano, el portero actual, que tiene Pachuca, joven también promesa, Rodríguez, Hugo Rodríguez, que también, que está porterando para él, Cota llegó a ser sustituto, de Miguel Calero. Así es, entonces, hay que recordar que Pachuca, nos trae, siempre, se ha canalizado, por tener grandes arqueros, y creo que no es la excepción, Luis Mexicano. Capitán Ramos, bien, andando a la guerra, por allá le mueve el tello, tiene que multiplicarse, Miguel Herrera, el amonestado, va a le mueve por ella, la va a tener el chaparrito, ya la bajó, ya controla dos a la marca, tiene que apoyarse atrás, vamos a ver, si dan cambio de juego, viene la pelota, buscando hacia adelante, se quedó parado, vendido y mis, nunca, tienen que apoyarse atrás, bien, recorte, la finta, parecía el despeque largo, el balón punteado, y le va a caer a Interplaya, el uniforme negro, con la cruz al pecho, largo, en verde, le mueve en una finta, bien, ausa verde, pierna izquierda, le pegó demasiado, ligerito, suave, tendidito, buscando la base del poste, pero ahí era un cañonazo cruzado. Así era, pero sin embargo, el balón le pasó cerca, cerca al calcervero, y pasó cerca de la portería, del primer poste. Bueno, saludamos al maestro, y licenciado, Mario Alberto Baena, Mendoza, y señora, que van llegando aquí, al estadio, de Interplaya, este metodólogo, estudiado en Alemania, trabajamos con él hace tantos años, la transpeninsular, imagínate, estás hablando de 1985. ¿Se acuerda usted cuando nos visitó, aquella conferencia magistral, que nos dio, el doctor Morales, Alfonso Morales, Alfonso Morales, que actualmente narra la triple A, en México, especialista en lucha libre, y boxeo, qué gran personaje es el doctor Alfonso Morales, muy amigo de Mario Alberto Baena, que lo tuvimos allá, en las instalaciones de la escuela Mayalán, así es, una de, de gran experiencia, al oír aquella gran, eh, mira, hablando de experiencia, la conferencia magistral, era comentarista de Canal 11, balón al centro, pero por arriba va a ser difícil, son muy altos los defensores, de Tulancingo, y de Canal 11, se lo llevó Televisa, eh, al doctor Alfonso Morales, hace ya muchos años, pues de Canal 11, salieron muchos, muchos grandes, eh, jugadores, muchos grandes, con doctores, Luis Incai, nadie va a recordar, a Bruno Broso, Ausencio Cruz, y bueno, San, ahí sí, Héctor Trucillo, Ausencio Cruz, Ausencio Cruz, perdón, fue escuela de grandes conductores, grandes cómicos, y todo, grandes comunicadores, un programa, que existe a ese canal, aquí nos tocó vivir, con doña Cristina, Pacheco, Pacheco, el balón al extremo, vamos a ver por ahí, a David Jiménez, que ya se cambió de banda, a Lemuel Tello, que la esconde, el chaparrito número 11, sigue con ella, al hueco, el rebote lo vuelve a quedar, la filtra puede ser, Mendid y Mis, entre dos, entre tres, se le cerró el camino, no supo qué hacer, no supo qué hacer, se encontró con piernas blancas, por todos lados, y las medias blancas, porque todo el uniforme, está en blanco, con algunas, ligeras líneas, sobre el pecho, en la playera, y obviamente, también en la parte posterior, pero, pues, vio piernas blancas, y digo, ¿y por dónde paso? se le cerró el mundo, porque muy bien la defensa, de Tulan 5, cuando bueno, pues hemos rebasado ya, la primera media hora, y el marcador, sigue igual, que cuando empezamos Efraín, así es, el equipo de visitantes, se ha encerrado, ha manejado bien, los tiempos, ha manejado bien, la defensa, y no, el Inter, no ha podido agradar, esta defensa tan fuerte, que la, que le ha puesto, este equipo visitante, mira, ahí parecía, y no fue falta, bien, primero, Mauricio de Gómez, la saca ahí Mañón, se frena, pisa, da vuelta atrás, bastante atrás, tiene que ir hasta Miguel Herrera, que hace piernas, porque fue un pase desviado, y el árbitro, hace silbar su silbato, no marcó absolutamente nada, fue a unos metros, del árbitro asistente, y ahora incluso, permite la entrada, de las asistencias, fue una barrida, precisamente, con Mauricio de Gómez, en la siguiente, le robaron el balón a Mauricio, y ahora, pues entra la asistencia, porque no se levantó el jugador, siempre es mejor, cuidar la integridad, del deportista, y es lo que le pasó ayer, a Darío Verón, de los Pumas, algo fuerte, fractura del metatansio, va a estar fuera, tres meses de lástima, porque se perdió, el parcial alto, el resto del torneo, y el partido con el América, con el América, pero bueno, va a ser, algo, de por sí, no tiene jugadores, de gran importancia, los Pumas, y va a tener que hacer, seguir sacando de la cantera, jugadores, para poder superar, este jugador, y jugador paraguayo. Ya, por acá viene, don Mario Alberto Baena, estamos platicando de él, de aquella transparencia, de los años 85, 86, ¿cómo estás Mario? Así a la distancia, estamos aquí, ¿te entiendes? Vamos a, a pedirle su punto de vista, de, no, no, que nos comente, cómo está el deporte, de Playa del Carmen, estamos en vivo, nada más por internet, nadie nos está viendo, de todo el mundo, llegan los mensajes, ¿cómo estás Mario? Qué gusto saludarte. Nos vamos bien, en el deporte, estamos avanzando, tenemos próximo, un congreso, de fútbol, para mejorar el fútbol, en solidaridad, están invitados, nos va a ser, un gran gusto, que estén ustedes con nosotros, va a ser, el próximo fin de semana, 23 y 24, en el Winpot, donde nos esperamos ver ahí, mejoramos mucho, en el medalleo, en la olimpiada, en la participación, con un poco de organización, este año, vamos por más medallas, vamos por, el segundo lugar, a nivel estatal, ese es nuestro propósito, estamos trabajando en eso, y, tenemos, más ofrecimientos, algunas becas, por ahí también, para alumnos deportistas, buenos deportistas, buenos alumnos, sobre todo, los fines de ruedas, salieron bien, no, ahí salió, salió otra, la pista, salió otra, imagínate nada más, no, acordando Efraín, de la presencia, de Alfonso Morales, en aquellas, pláticas, que vino a dar por acá, cuando eras director del deporte, en solidaridad, si, como no, el buen Alfonso, estuvo por aquí, fue un gran gusto, verlos por aquí, y también me da mucho gusto, verlos aquí, y que bueno que están, de veras, me da gusto, gracias don Mario, que bueno que, porque no vas a ver el gol, mira, ahí va el tiro, cerca, algo que agradecerle a Mario, es que, estoy seguro, que tuvo que tener, metió mano negra, para que haya una remodelación, de este, de este inmueble, y esta inversión, tan fuerte, que se va a hacer, para, pues ya tener un campo digno, una pista de tartán digna, y sobre todo, algo que los solidaristas, han tenido inversión, en lo que es, la infraestructura deportiva, en solidaridad, algo que, pues no se había hecho, en muchos años, y esta, esta administración municipal, lo pretende, y ojalá lo haga, pues ahí está, la posibilidad, de cambiar, para mejorar, así las cosas, siempre deben ser, calienta toda la banca, del equipo titanes, de Tulancingo, la tierra del paste, gracias a Mario Alberto Baena, que viene por aquí, a la tribuna, y vino a saludar, por ahí anda Enrique Lovato, los cuerpos técnicos, de los equipos, acá existe cuarta, tercera, y hasta esta segunda, que el equipo, precisamente Interplaya del Carmen, ganara su ascenso, allá en Tepic, Nayarit, en el 2003, es el único equipo, de Quintana Roo, que ha sido campeón, del fútbol, para ganar su ascenso, de una categoría, a otra, otras categorías, la tercera, sobre todo, se compra, la franquicia, se compra, un equipo de otra, de población, y se trae, a una ciudad, así llegó, el Inter en su momento, pero el ascenso, a la segunda división, pues lo logró, de forma directa, en el terreno de juego, si la historia, es tan fácil, que era, este equipo, eran, pertenecía, eligiendo, Álvaro Obregón, en tercera división, y viene, lo compra, en el tiempo, presidente municipal, Miguel Ramón Azueta, y lo convierte, en el internacional, Playa del Carmen, después se abrevia, pone el Interplaya, y se vuelve, la franquicia, más ganadora, de Quintana Roo, porque consigue, su ascenso, a la segunda división, ganando, en una escuela, en su casa, en un gran resultado, dirigido por aquel, Chicho Morales, bueno, pues nos llega, otro mensaje, ahora saludos, a Orizaba, Veracruz, donde nos están siguiendo, y nos están viendo, así es que, agradecemos mucho, el que estén en contacto, con nosotros, y que estén atentos, a esta transmisión, de visión deportiva, cobro de una falta, por la entreala, de la derecha, una finta, para que todo mundo, salga, y dejarlos en fuera de lugar, pero pues el único, que no se comió la finta, fue el que cobra, ahí viene el tiro, bien, la defensa, se multiplica por allá, Jiménez, a evitar el tiro de esquina, ya salió el balón, y el asistente señala, precisamente, el banderín de córner, así es que va a seguir, la pelota en posesión, de los visitantes, cuando bueno, pues estamos ya, arriba del minuto 36, seguimos cero por cero, elevado el balón, buscando la altura, sale Víctor, se va en banda, Víctor López, pero evitó, evitó el remate, se lleva la mano, a la cabeza, por allá, Olvera, reclama la falta, no, la pitó el árbitro, Adrián García, le mueve el tello, ahora por la punta de la derecha, escondiendo el balón, del once contra el once, le llegan por ahí, la pequeña patadita abajo, por parte de José Díaz, falta, que cobra el árbitro, y bueno, para darse un tiempo, y un reposo, Mañón la aleja, dice, fue más atrás, bueno, es cierto, fue más adelante, pero ahí ya no importa, dónde la cobren, viene rápidamente Hugo Álvarez, se apoya en el capitán Ramos, este va con Ballesteros, le dan la vuelta a la pelota, pero la pierden, en un pase mal dirigido, ahora viene aquí Mañón, sobre la marca de Mauricio de Gómez, nuevamente, abrir la cancha, bien, Ruth, metiendo Fausto la pierna fuerte, para des, quitarle el balón, a desarmar a Heriberto Beltrán, sigue adelante, le mueve el tello, ahora sí puede ser, para el Interplaya, se ve un poco parada, la defensa, del equipo de Tulancingo, pero, también me pareció malo, a mí me pareció malo, desde aquí, me pareció malo, pero bueno, hay gran, vamos a dar todavía una, a una lejanía, que puede ser diferente, sin guatazo del árbitro, otra vez, fuera de lugar, y la va a poner en movimiento, otro mensaje, de Minatitlán, Veracruz, pues muchas gracias, a todos los que están, en contacto con nosotros, dicen que no sirven, las transmisiones por internet, ustedes tienen la palabra, y les agradecemos, que estén, al pendiente, de esta cobertura, de, Visión Radio, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, desde la chopa, no nos han hablado, de ahí, de la familia, de Alejandro Ramos, mira, a quien estaba, en Orizaba, Veracruz, Pascual Sandoval, un saludo, para allá, para Pascualito, que lo extrañamos, a la vez pasada, no pudimos saludarlo, un saludo, muy grande, para Pascual Sandoval, Mario, vamos a pedirle, al profesor Mario Ballena, que venga, porque, él si sabe quien es, le va a dar gusto, saber esto, estamos recibiendo, mensajes, y ese te va a dar gusto, ver, quien lo manda, y de donde, a ver, porque tu si sabes, quien es, dice, soy Pascual Sandoval, desde Orizaba, saludos Luisito, claro que si, que bueno, nos está haciendo, los buenos amigos, Roberto Ballena, contestándole el saludo, al buen Pascual, que bueno, que bueno, son los buenos amigos, que hace el deporte, con el Inter Playa, que ahorita estuvo con nosotros, en Maya Caribe, así es, y de ahí se fue, a las águidas de la América, como profesor físico de la América, con Chepo, con el Chepo, no, 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 quien se lo lleva, este, los hermanos, Jaime Ordiales, Ordiales, se lo lleva, pero estuvo trabajando, con quien, con, pero Ordiales, era el director deportivo de la América, con quien era el técnico, ah, estuvo trabajando con Carlos, con Carlos Reynoso, con Carlos Reynoso, sí, 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 no, no, no fue Carlos Reynoso, fue el que tenía, el que antes, las fuerzas, las fuerzas inferiores, es un, como se llama este profesor de lentes, de lentes, que usa lentes, Alejandro Domínguez, no, bueno, un, 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 el caso es que se va para allá, y se va, muy bien Pascual, ahorita trae el equipo de Alvinegro, como director técnico, y aquí le ganamos, se fue molesto, porque fue al día derrotado aquí, en Solidaridad, en Player Carmen, y es el técnico, hoy por hoy, en segunda edición, de los Alvinegros de Orizaba, un saludo para Pascualito, claro que sí, que fue mi vecino allá, en Misión del Carmen, a ver, y desde luego, bueno, pues aprovechando que está en contacto con nosotros, por si no tuvo el dato, por si no lo sabe, porque también era buen amigo de él, el pasado 26 de enero, se nos adelantó Bernardo de la Serna, de allá, Chucho Ramírez, ciertamente, el entrenador de la selección, me da su hora, me llama usted al rato, ¿no? Digo, me llama usted desde su teléfono o del mío, no, 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 el teléfono era mío, gracias, me da la hora, no, que me marque, pues ahí está el saludo para, Pascual, Sandoval, yo sí te estoy viendo, me dice Pascual, técnico, digo, gran técnico, y sobre todo, un hombre de fútbol, Luis, ganador del Citlaly, uno de los pocos que ha ganado Citlaly, por ser el mejor preparador físico de México, balón al hueco, otra vez, entra bien por allá, Pineda, pero el centro es a tierra de nadie, porque está entrando con solamente uno, dos en punta, el equipo de Interplaya, ya estamos en la recta final del primer tiempo, el marcador sigue cero por cero, la verdad, solamente el tiro al poste que tuvo Mañón, por parte de Tulancingo, lo demás ha sido un partido muy forzado, con mucho, en media cancha, otra vez el balón atrás, le pega y la pone en órbita, casi la meta, ya las canchas de telis, de esta unidad deportiva, Mario Villanueva Madrid, una unidad deportiva que ya es remozada, Efraín, no va a ser tan fea, tiene canchas de básquetbol, tiene la palapa, de uso múltiple, donde se hacen actividades, de baile, de capoeira, las canchas de tenis, el frontón del otro lado, el campo de fútbol, que requiere urgentemente, que se le meta mano, y pues ya con la pista de atletismo, en Tartán, porque todavía tenemos una pista aquí, del siglo XIX, una pista de tierra. Y que hay que recordar, que atrás del Inter, donde está, donde usted ve la grada, donde está la marea azul, allá abajo, allá abajo, está la casa club del equipo, los jugadores que no tienen una casa, donde vivir, allá viven, Inter no también, en su casa, entonces es un estadio, es una deportiva bastante importante, pues que alberga, toda una tradición, y una historia de solidaridad. Falta de Hugo Álvarez, y rápidamente el árbitro la cobra, y era sobre Mañón, bueno, pues es el hombre más ofensivo, que tiene el equipo de Titanes, y es el que se ha llevado más faltas, pero también, también sabe su cuento, porque ves, de repente la marcación, Enrique Lobato por allá, también saludando, ves la marcación de la falta, y cómo se quedan los jugadores, y cuando se levantan, ni siquiera hay, una dolencia, o caminar cojeando, así es que, pues la venden barata, y el árbitro las ha comprado todas, balón ahí, al centro del área, por parte, de Villalpando, pero anticipa la defensa, la va a esperar por allá, Lemuel, pues de cabeza, nunca le va a ganar, porque no le llega ni al hombro, al defensivo Olvera, ahora ahí, dejándose de pasar al relevo, otra vez, aquí la tiene Villalpando, entre dos, entre tres, sigue el rebote favoreciendo, recorta, la pone al hueco, manda la guerra, a su compañero, sin embargo, siguen con el balón en posesión, ahora le pone vista, a Víctor López, al tiro, de Villalpando, para que se fuera por un costado, la quiso tan acomodar Luis, que la puso mal, pero estaba cubierto, ese ángulo, por el portero Víctor López, y bueno, pues ya estamos en la recta final, de este primer tiempo, ¿cuál es el marcador Efraín? Pues el marcador, cero por cero, un partido bastante consentado, en la media cancha, un partido que no se ha abierto, sin embargo, esperemos que en la segunda mitad, el equipo de élite, pueda, pues intentar, irse al frente de este partido, que le hace falta sus puntos, porque, pues se está quedando atrás, y después de meterse, seis goles en contra, es algo que duele, y algo que, pues que tiene lastimado, el equipo de casa. Y sobre todo, porque, pues se fue con mucho tiempo, el equipo a la capital del país, para aquello de la altura, porque entrenas a nivel del mar, o contra las reservas de la América, fue contra la América, lograron el empate, acabaron perdiendo tres por dos, contra la sub-20, no fue tan mal, para después enfrentar, a este equipo de Tecamachalco, que es muy curioso, porque Tecamachalco, es una zona conurbada, al Distrito Federal, en el Estado de México, una zona, económicamente fuerte, una zona económicamente poderosa, cuando vinieron aquellos jugadores, aquí a Inter, a jugar contra Inter Playa, aquí en Playa del Carmen, pues veíamos el tipo de deportista, el tipo de persona, que eran estos jóvenes, que siendo filial del Atlántico, jugando en Ciudad Nitzahualcóyotl, del otro lado, de la capital del país, de la ciudad más poblada del mundo, arriba de 23 millones de habitantes, tiene la capital de México, pero ya en Ciudad Nitzahualcóyotl, que pertenece al Estado de México, y que es una zona conurbada, porque bueno, si le damos la vuelta, y te volteo el comentario, la Ciudad de México, es tan grande como Playa del Carmen, así es, la Ciudad de México, es muy pequeña, incluso el Distrito Federal, eso ya es otra historia, las 16 delegaciones, se componen al Distrito Federal, pues la Ciudad de México, corresponde solamente, a la delegación Cuauhtémoc, el resto de las delegaciones, las otras 15, son el Distrito Federal, y el Estado de México, como dice una canción, como diadema, lo luce la capital, y ya la población, de todo esto, sobre todo, ahí en el Sabargoy, otro jugador, del Turancinco, que se queda ahí, hincado, en el vértice del área, doliéndose de la cara, quejándose de un codazo, no le marcan nada, en esas, tanto el asistente, como el central, han estado lejanos, de la marcación, anticipa bien, tres a la marca, termina el primer tiempo, y pues nos vamos al descanso, con un partido, en el que, ha habido más interrupciones, por faltas, mira, se sigue doliendo, allá agachado, seguramente un codazo, según la patada, una patada, al intentar, rebajar el balón, el jugador del Interplaya, pues simplemente, mete la cara, y hay una patada, sin querer, sin ganar, pero es que bajo la cara, sí, parece ser que es mañón, sí, pero pues, el marcador, Efraín, para irnos al descanso, hay que mencionar, Luis, que bueno, el equipo del Inter, ha hecho un partido, pues no amarrado, a lo que, a lo que el equipo visitante, le ha podido, no ha podido, descifrar, el, el, el embrujo, defensivo, que le ha puesto, el equipo de Tulancinco, desde luego, el marcador, cero por cero, no señala, que este sea, el super líder, del torneo, y que está enfrentando, a un equipo, que por la goleada, de la semana pasada, ha caído al quinto lugar, está parejo el juego, parece que va a ser, un partido cerrado, veremos que, el resultado, a final de cuentas, como es también, tradición para el Inter Playa, pueda darse, con, aunque sea un golecito, pero suficiente, para sacar la victoria, esta noche, porque se necesitan los puntos. Así es, ojalá que el Inter, pues saque la casta, viene de una, como decíamos, una goleada, bastante trinitosa, muy parecida, a lo que tuvimos ayer, con el Metapan, donde, pues los Pumas, le meten ocho, a este equipo, que han en la segunda división, se dan los resultados, Luis, apenas se llevaron, los del Inter, y bueno, el Pumas, le meten ocho por cero, al Metapan, de El Salvador. El San Isidro, Metapan, bueno, pues vamos a tomar un receso, para regresar, al segundo tiempo, desde Playa del Carmen, en visión radio, en visión deportiva, este viernes, dieciséis, de marzo, mañana estará muy temprano, oiga, y ayer fue quincena, ayer, pero mañana estará muy temprano, volando a la capital del país, después de ahí, Acapulco, porque el próximo domingo, arranca, la vuelta ciclista, Telmex, y allá estaremos también, transmitiendo, para todos ustedes, no se vayan, regresamos en unos minutos, aquí, a Playa del Carmen, a través, de visión deportiva. ¡Vamos! Radio, mucho gusto con ustedes, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, para el segundo tiempo, de este partido, entre los titanes, de Tulancingo, y el Inter Playa del Carmen, que todavía no salta, al terreno de juego, están allá en su vestidor, ya los titanes, están en el terreno de juego, y el marcador, Efraín Sánchez. Pues digamos, cero por cero, y me siento espiado, Luis Villicaña. A ver, dígame por qué. Nos acaba de hablar Pascual, el técnico del equipo, alvinegro, Dorisada, diciendo que nos está viendo, nos está observando, porque sabe que nos vamos a enfrentar, dentro de poco con él. Bueno, y sabe también, que en quince días, se va a tener que enfrentar, precisamente, a los titanes, y está sirviendo la cobertura. Le está sirviendo la cobertura. Un saludo a Pascualito, ahí que está, pues ahí en el equipo, albinero, que lo ha hecho fuerte, lo fue, la temporada pasada, fue uno de los, uno de los equipos, protagonistas de la segunda división, y los estuvo en buen lugar, desgraciadamente, desgraciadamente, no lo pudo, pues terminar, por un campeonato, sin embargo, hoy por hoy, el albinero va en buena posición, y ahí está peleando, en la cima del campeonato, de la segunda división, y ahí está peleando, allá viene ya, saliendo desde el vestidor, a la distancia, aparece el equipo, Inter Playa del Carmen, ya están los árbitros, también, en el terreno de juego, y aparentemente, no hay cambios, para el arranque, del segundo tiempo, parecía en el papel, Efraín, que el equipo, de Tulancingo, podía repetirle, la goleada, al Inter Playa, pero algo sucedió, extraño, la semana pasada, porque un 6 a 3, no es tampoco normal, tú decías, el 8 por 0, ayer al Cenecidro, Metapán, por parte de los Pumas, tampoco es normal, no es normal, porque Pumas, no estaban teniendo, tanto gol, y no es, como dice, un equipo de segunda división, pero aquí, que estamos viendo, segunda división, el partido ha estado, muy cerrado, muy disputado, muy parejo, muy apretado, y bueno, desde luego, pues el viaje desde Tulancingo, nueva carretera, que sales precisamente, desde esta ciudad, del estado de Hidalgo, a la autopista, ya no vas ni siquiera, ya no digas al Distrito Federal, ya no vas ni a Puebla, y entroncas por allá, la autopista, prácticamente a descender, las cumbres de Acuchingo, para bajar a Orizaba, donde ya recibimos el saludo, de Pascual Sandoval, que lo reiteramos, ya lo pasamos por aquí, a todos los compañeros y amigos, y después, pues a Córdoba, cortar para Tierra Blanca, y venirse hacia Coatzacoalcos, de ahí a Villahermosa, bastante largo el viaje, bastante, bastante, largo pero bonito, Luis, algo que es bueno, es conocer parte del sureste mexicano, algo muy, muy del centro del sureste mexicano, algo, algo un viaje bonito, sin embargo, como tú ves, ha sido un partido, pues yo creo, más equilibrado, peleado en la media cancha, sin tantos llegues, sin tanto, más ha habido, pues yo creo que el equipo, que más ha insistido, es el equipo de visitantes, sin embargo, el Inter ha estado, ha estado pendiente, le falta al Inter, alguien que empieza a jugar por la banda derecha, se han metido solamente por la banda izquierda, dándole nada más juegue, David Jiménez, el número dos, ha estado intentando jugar por la banda derecha, y no le da hasta el balón, hay que ver que Lemuel, pues vean los dos lados, no más está clavando por un lado, dándole jugada, a David Ballesteros, o a Oscar Ramos, que sale tocando el balón, así que, esperamos que este partido, que esta segunda mitad, el Inter mejore, y sobre todo, pues saque la casta para ganar, y sacar el triunfo aquí en casa. Y más movilidad, de Mendib y Mis, que está ahí ya, para tomar el balón con el muelte, y un poco más atrás, Pedro Noyola, para poner en movimiento el balón, en cuanto el silbante, Adrián García lo señale, ahí está ahí a la mano en alto, voltea a ver a sus asistentes, al señor Alan Casasola, y a Gilberto Medrano, todo listo, Víctor López allá, pues, haciendo movimientos de espaldas, al balón sobre la portería, pero ya está todo listo, ve su cronómetro, y aquí estamos nosotros, en visión deportiva, con ustedes, para este segundo tiempo, de Titanes de Turancingo, y el Inter, Playa del Carmen, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, el corazón de la Riviera Maya, rápidamente el balón, hacia José Pineda, Alemuel Tello, se vuelve a apoyar en Pineda, al número 10, rebota, Juan Largo es, en la entrada de Liberto Beltrán, no marca nada el árbitro, y la tiene el equipo visitante, rápido a la punta, a buscar allá, a Mañón, Mañón está por el centro, así es que no era el que estaba abierto, rebota la pelota, pero sigue siendo posesión, para los visitantes, que aparecen por todos lados, siempre un hombre desmarcado, esa movilidad, que le faltó precisamente a Mendir y Mis, al ataque, de, el Inter Playa, un tornillote ahí en el área, mete el cuerpo bien, tratando de aprovechar, las circunstancias, por allá Raúl Meraz, y, por lo menos, pues va a hacer tiro de esquina, rápidamente avanza Olvera, y los grandotes van para adelante, igual que Miguel Herrera, los jugadores que tienen, posición, para cabecear, y el balón va a ir a punto penal, ahí viene, corto, el cabezazo, va directo a las manos, y con un leve salto, Víctor López se queda con ella, pero, la primera, de peligro, bien, pisó el balón, lo bajó perfectamente, le mueve el tello, a velocidad, le van a caer ahí, a la marca, por detrás, le llega Eliberto Beltrán, le roba la pelota, nunca se enteró, porque no hubo un compañero, que hablara, y le dijera, te llega, nadie, nadie le dijo nada, sin embargo, le vimos lento, o sea, como que va muy rápido, y no avanzaba, le fue el tello, por las cortas piernas, a él, el patas cortas, le van a decir, le fue el tello, pero de ahí en adelante, sin embargo, pues el intento fue bueno, y creo que, está muy pesado, veo, muy pesado, físicamente, me vuela, Luis López, a ti te parece, igual a menino, le falta alguien que mueva más, así es, como centro delantero, pues las posibilidades, para cambios por el Interplaya, son Alan Granados, Jesús Cruz, Edwin Escobar, Erick Arriaga, Carlos Millán, Luis Núñez, y Carlos Cagüiche, es el que puede entrar, que estuvo ahí, ese podría ser la solución, en la delantera, que es un jugador muy rápido, versátil, sin embargo, con un caracaleo bastante importante, que podría, pues darle esa mordida, que al Inter, le hace falta en la parte de arriba, ahí está, no, yo la peloteando la pelota, hacia el Emuel Tello, fuera de lugar, le marcan al Chaparrito, que alcanzó a sacar el tiro cruzado, no llega, hacia zona de portería, se perdió la opción, pero ya había soltado, el silbatazo, el árbitro, Adrián García, para marcar el fuera de lugar, Adrián, no, el nómino de Adrián García Arias, Adrián García Arias, jugador del Querétaro, capitán del Querétaro, y ya decíamos de, Miguel Herrera, hoy, por cierto, que Querétaro juega contra las Chivas, ¿no? Así es señor, hoy juegan, no, no, hoy es Tecos Morelia, hoy es viernes, hoy Tecos, perfectamente, Tecos Morelia abriendo la jornada, si pierde hoy Tecos, adiós, eh, y Morelia que viene de cuatro derrotas consecutivas, por eso tiene que reaccionar Morelia en su casa, algo pasó con el equipo de Tomás Boy, que llegó al liderato, y se hundió, incluso en la Conca Champions, tampoco pudo levantar, viene el equipo de Santos Laguna, al golear también, seis por uno, le metió al, Saunders, de Seattle, y la otra sorpresa fue la derrota del Los Ángeles Galaxy, contra Toronto, que vino Toronto a, pues a, a sacarlos de, 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 que va a jugar contra el Santos de Toronto, y va contra el Santos, un equipo de Toronto bastante, y los Pumas, con la goleada de ayer, van contra Monterrey, en la semifinal de la Conca Champions, favorito Monterrey, no sé cómo lo veas, con el Pumas, porque, tiene más equipo, tiene más banca, sobre todo la banca que tiene, una final Santos con Monterrey, suena lógica, así es, pero bueno, pues otra vez ahí, el control de la pelota, el equipo visitante, que la esconde, la toca, abren, y, le falta, esa movilidad, al frente, al equipo de Interplaya del Carmen, cuidado, parecía que el balón pasaba, se ayudó con la mano, y rápidamente, el árbitro, lo hace muy gráfico, al señalar, que la pelota pegó en la mano, a veces no es intencional, pero pues ya sabe usted, que esto es como los penales, si el árbitro lo marca, es, si no, no. Aquí el Oscar, Cata Ramos, que clase de central, tiene el Interplaya, un capital sobrio, serio, fuerte, cuánto le quedará, por jugar en segunda división, al Cata Ramos. Pues en cuestión de edad, ese es el problema, con estos muchachos, fíjate que hablábamos de Kevin Zimmerman, y nos quedamos a la mitad, del comentario, porque decía este muchacho, que, pues salió de aquí, de Quintana Roo, se fue, decíamos al Necacha, de ahí a los Estados Unidos, a Canadá, y hasta Bélgica, anda por allá, dice que pues, promoviendo su, su evento, pues se encontraba con ex compañeros, de tercera y de segunda división, y le decían, que qué hacían, que habían dejado la escuela, que habían dejado todo, por jugar fútbol, y no alcanzó, no les alcanza ahora la edad, el caso de Luis Ángel Carrillo, goleador de la tercera división, mira qué buena jugada aquí, como José Pineda se quita, para apoyarse, en Hugo Álvarez, le tratan de dar la vuelta, hacia Ruz, ahí a Lemuel Tello, y pues rebotó, perdió el balón, y decía precisamente, Kevin, pues es triste, pero yo, pues me fui a los Estados Unidos, terminé mi carrera, y ahora estoy dirigiendo, esta, oportunidad, de que con una beca, los jóvenes de Quintana Roo, y otros allá, en la capital del país, tengan una opción, de irse a estudiar, a los Estados Unidos, becados, ojalá, ojalá que un Quintana Roo se tenga esa oportunidad, y que aproveche esta oportunidad que se da Luis, porque, pues esto no se hace, se da todos los días, no, imagínate que llegues tú a una prueba, a un visoreo, con las universidades, de los Estados Unidos, donde, van especialistas, en hombres, y en mujeres, esto va a ser la próxima semana, ya les estaremos platicando, cuál es el resultado, de este primer intento, y que, es de cualquier manera, a todas luces, algo positivo, tarda otra vez, Víctor López, mucho en cobrar, el partido anterior, te acuerdas, que hasta le llamaron la atención, así es, pero ahorita, lo que tiene, el interés tiene urgencia, de un resultado favorable, no desde hacer tiempo, además, va empatado, si fuera ganando, pues entendería, pero pues apenas, llevamos seis minutos, del segundo tiempo, la pelota, bien allá, la baja Hugo, y también comentar rápidamente, que el equipo pionero, de Quintana Roo, en el básquetbol, de la liga nacional, pues llegó un refuerzo, nuevo, un gran jugador, novato, el pocho, mexicoamericano, y ahí, ahí estaba la opción, Lemuel Tello, recupera una pelota, por allá, Pineda, se alcanza a dar la vuelta, la toca Lemuel, pero anticipa bien, la defensiva, para mandar a tiro de esquina, y evitar que la pelota, llegara a los dominios, del arquero, Alan Estrada, cuidado con Mauricio de Gómez, que es un experto, rematar de cabeza, es peligroso, el remate de cabeza, Mauricio de Gómez, sí, están muy altos, los defensivos, ahí, Eduardo Zamora, el cuatro, Oriberto Olvera, con el cinco, la pelota corta, jugada de pizarrón, el balón, a la media vuelta, vuelve a pegar, en el defensa, vuelve a hacer tiro de esquina, por la punta de la derecha, en relación al ataque, del equipo Inter Playa, del Carmen, y estas jugadas, están prefabricadas, están estudiadas, a lo largo de la semana, en los entrenamientos, porque conocen, la estatura de los jugadores, y así por arriba, va a ser muy difícil, sin embargo, ahora sí viene, con el balón, solo por arriba, viene el portero de puños, Alan Estrada, la pelota sigue, ahí en el área, quien despeja, se tira, por ahí, Mauricio de Gómez, y el árbitro, vamos a ver, quién marcó, falta, falta, saquen, saquen, dice que la pelota, va a ser despeje de puerta, se queda, Mauricio de Gómez, en el césped, porque venía, el intento de despeje, de Eduardo Zamora, y lo mismo que pasó, al término del primer tiempo, el ofensivo, va con la cabeza, el defensivo, con la pierna, y aunque no es una acción, de faul, intencional, tienen que permitir, la entrada, de las asistencias, allá entra ya, el doctor, del equipo Ricardo Leiva, por parte, de el Interplaya, así como, pues, también, la asistencia, de Héctor Hernández, en la banca, aprovechan allá, para, pues, dar instrucciones, tanto, César, Cispa Suárez, César Amador Suárez, y pues, muy tranquilo, siempre parado, en su área técnica, pero, sin muchos aspavientos, y obviamente, cambia la figura, de la imagen, que se tiene, de Rubén el Ratón, allá, ahora, con el cabello corto, ¿no? Pues eso, ya sin pelo, yo creo, sí, ya, hasta hace poco, era un técnico, ya no tiene, en escaso, tiene lleno completo, así es, pero un gran jugador, todo un profesional, del fútbol, hay que, como decías tú, grandes, grandes épocas, con el Atlético de Madrid, donde brilló, fuertemente, ese gran jugador, como es, el técnico, Rubén Ratón, de los Titanes, Rubén Ratón Ayala, ya despejó, el arquero, visitante, para el equipo, Titanes, de Turancingo, que era un equipo, de media tabla, en la segunda división, pero bueno, pues, es el campeón, de la vuelta anterior, va de líder también, buscando el ascenso, a la primera A, pero Pachuca, como decíamos, tiene, pues, diferentes filiales, tiene jugadores, incluso, la posibilidad, de bajarlos, del primer equipo, con lo cual, sucede, cuando están ya en finales, a los jugadores, que dan la edad, o los que no pueden ver acción, ya sabes, que los bajan a la sub 20, y entonces, estas escuadras, tienen esa circunstancia, y esa característica, favorable, de poder, reforzarse, en cualquier momento, sin embargo, vemos jugadores, con números normales, 4, 5, 11, 8, 10, 18, 19, y no, como el de hace 15 días, que veíamos jugadores, con el 200, así es, con el 79, parecían jugadores, de fútbol americano, servicio lateral, de manos, que va a tener, por allá, Fausto Ruz, rápido, adelante, a buscar el apoyo, pero el árbitro, vuelve a hacer, sonar su silbato, reclama, que sea, metro y medio, más atrás, y le está pidiendo, también, por allá, a los que calientan, por parte del Interplaya, seis hombres, en la imaginaria, pegados a la, línea de fondo, que, se alejen, un poco, se sigue siendo, balón, para el Interplaya, tres saques, de manos consecutivos, tratan de filtrar, ahí, un taconazo, a ver si sorprenden, señalan, fuera de lugar, a Lemuel Tello, al filo de la navaja, eh, y hablando del Morelia, un dato curioso, Luz, mexicaña, tú sabes por qué, Gerardo Lugo, padre del, del actual, mediocampista, del, del equipo de Morelia, Lugo, ¿cómo se llama? Sí, también Gerardo Lugo, Gerardo, se pintaba el cabello de güero, ¿por qué no? Pero sí sé lo que le ocasionó, a ver, dime por qué se lo pintaba, se lo pintaba de güero, de rubio, porque su abuelo, lo iba a ver al partido, y para que lo, y nunca lo distinguía, y le decía, hijo, ¿cuál eres tú? ¿Qué jugador eres? No te distingo, él jugaba, fuera tanto en el Estadio Azul, después jugaron en el Estadio Azteca, cuando jugaba con el Atlante, entonces, él se pinta el cabello de rubio, para que su abuelo lo pudiera ver, y ya, el abuelo ya sabía, qué jugador era. Anécdota, pero cometió un error, para, pues, cuestiones de, de imagen, no solamente se teñía el cabello, o lo decoloraba, o se lo pintaba de güero, sino también las cejas, y esa es la anécdota, que le afectaba, porque, pues, las cejas tienen una tonalidad, y una coloración, para protección, de los rayos solares, así es, entonces, cuando se pintó también las cejas, para verse güero, rubio, completo, cual, europeo, cual nórdico, pues, tenía problemas de visión, cuando jugaban a mediodía, era nórdico, cara de azteca, así es, no, no, para nada, pero es una anécdota curiosa, porque, de ahí nace, lo rubio de Gerardo Lugo, gran mediocampista de Cruz Azul, también del Atlante, claro, para que su abuelo, lo pudiera distinguir, a la hora de los partidos, allá en el azteca, y en el equipo de, en el estadio azul, bueno, para que veas tantas veces, que la moda lleva a los jugadores, a una acción o a otra, que ha hecho Gerardo Torrado, de repente, con el cabello, como borreguito, sortijado, como si se hiciese permanente, y de repente, rapado, bueno, también comentaba, otra anécdota, con Gerardo Torrado, fue que en una ocasión, en un partido, que iba a disputar, él sin saber, como titular, llega a la selección nacional, en su primer llamado, que va a Argentina, te acuerdas que mete aquel gol, pues se rapa, o sea, totalmente el cabello, y salen a jugar, a las 12 del día, y queda, con ese rape, no se pone un protector solar, y al otro día del partido, le salen tremendas costras, de la quemada que se dio, con el sol, por estar jugando dos horas, a pleno sol del día, o sea, nunca entendió, que había que ponerse, un protector solar, para no quemarse, o quemarse el cuero cabido, que es tan frágil, tan delicado, y además, bueno, pues ahora usa unas mascarillas, demasiado cargadas, por aquello de protección solar, pues sigue el partido, trabado a media campa, a medio campo, otra vez por ahí, la tiene, José Pineda, trata de avanzar, por el lado de la izquierda, vamos a ver si en esta, si el Inter llega, a la punta de la derecha, a ver si viene el centro, se pisa el balón, trata de quitarse el defensa, pero es mucho más fuerte, se queda, dolido de un pisotón, no marca nada el árbitro, que las últimas dos, señalaciones que ha hecho, el silbatazo, ha interrumpido, el avance del juego, marcando falta, cuando tanto una, para Turancinco, como otra para Interplay, a los dos jugadores, dijeron, fue el balón señor, que falta, otro cabezazo allá, sobre Mauricio de Gómez, que lo han traído, a puro cabezazo, a cabezazos puro, Raúl Meraz, por allá, pues, el número nueve, se levanta, y ya también, Mauricio de Gómez, que le han pegado hoy, pero por arriba, por abajo, y por todos lados, como decía aquel anuncio, ¿te acuerdas, de las calcomanías Toronto? Así es, las anécdotas, del fútbol mexicano, que uno se viene enterando, a los años, de estos grandes jugadores, hay un avance importante, buscaban a Lemuel, en un balón bombeadito, pero anticipa la defensa, porque Lemuel, estaba esperando, que el balón bajara, le ganó, Olvera, sin embargo, aquí recupera, ahí está Hugo Álvarez, se quita el primero, sobre el segundo, balón al hueco, te digo, está muy parado, Mendir y Mis, esperando a que le llegue, no era el estilo de juego, de este hombre, buen goleador, buen anotador, allá en Chetumar, pero hoy lo hemos visto, definitivamente parado, otra vez, por la punta de la derecha, el balón, a cambio de juego, vamos a ver, entra el pase atrás, a la punta del boste, y gol, del equipo de Tulancingo, al minuto 14, con 45, del segundo tiempo, se pone en movimiento, el marcador, decíamos primero, una pelota, dicen los entrenadores, que cuando te la quitan, corretealo, persíguelo, pero Mendir y no lo hizo, el balón fue a la punta, de la derecha, vino el centro, a contra, posición, al otro lado, para permitir que, pues, entrar hacia el círculo, hacia el punto penal, nadie marcó por ahí, a Villalpando, que se tuvo el tiempo, para colocarla, a la base del poste, y anotar el gol, de la Quiñela, Efraín Sánchez. Así fue una gran jugada, por parte, de este muchacho, sin embargo, ahí vimos la falta, pues, de capacidad, de los defensores, de los defensores, del terreno. Fue el 19, yo me fui con el 18, Villalpando, fue el 19, Beltrán. Y sin embargo, bueno, ya el equipo, lo venía, lo venía anunciando, el equipo de, de visitante. Mira, ahora fuera de lugar. Lo venía anunciando, y se concretó el gol, y cayó. Sí, definitivamente, había, en el primer tiempo, tenido una muy parecida, pero que estrellaron, en la base del poste, y aquí, nadie marcó, se quedó también, Víctor López, parado, no había manera, de recortar, manera de cerrar, el disparo, y se lo colocaron, ahí la quiso poner, y ahí la puso, a la base del poste. Fue el tiempo, para pararla, se la pasa, a la pie izquierdo, y la mala pone, al poste izquierdo, a su poste, a su pierna natural, y sea, uno por cero, de este equipo, que está trabado, en el Interplay, así saber, no tiene, no tiene un, alguien que le distribuya, el partido, no se le muerde, y está, totalmente opacado, por la defensa, del equipo, de titanes, de Tulancingo. Pues vamos a ver, si es Granados, el que puede entrar, por acá, él estuvo en el partido, anterior, ahora sigue la pelota, acá viene, David Ballesteros, parecía que iba a mandar, el balón al área, no, se apoya, Pineda, la regresan, otra vez Ballesteros, ahora sí, le muerde ello, va a ver, si desborda, la va pisando, la jala, la pelota, la tocó, después del rebote, le habían punteado, la pelota, Díaz, y pues, la rebotó, de última instancia, le muerde ello, y ahí viene el cambio, vamos a ver, si es el revolutivo, que necesita el Interplay, el Carmen, ya con el marcador, en contra. A ver si no es demasiado tarde, para que el equipo del Interplay, empiece a reaccionar, sin embargo, el fútbol así es, es impredecible el fútbol, por acá, el que se va es, José Pineda, el número 10, no, se va Mendivi, ah, Mendivi, decía, lo que tú habías dicho, un jugador que estaba parado, pesado, y debe ser Cahuich, sí, Carlos Cahuich, con un apellido más, yucateco, no podría ser, ¿verdad? Pero es jugador caracolero, un jugador que le puede dar otro, otra forma, así es, creo que el cambio fue acertado. Y el gol, este jovencito, decíamos, hace 15 días, se fue a probar a Monterrey, por cierto, pues la escuadra regimontana, anda por acá, constantemente buscando talento, la primera que tiene Cahuich, no la puede controlar, sin embargo, anticipa perfectamente, por ahí, Hugo Álvarez la tiene, la pone a la derecha, vamos a ver si en esta, el Interplaya, empieza a encontrar, una posición de ataque, le despeje a donde sea, y la pelota llegó, hasta Chispa Suárez, mostrando todavía, con facilidades de futbolista, y sus pasadores. Todos los técnicos, cuando llega el balón por ahí, recuerden que le pasó, al Vasco Aguirre, que dicen que le tiró una patada, al jugador de Panamá, pero no, pues es que la quiso bajar, la quiso controlar, ahí está, peleando, pero ve, la posición física, el balón pasa, vamos a ver si en esta, se da la media vuelta, pero directo, fácil, suave, a las manos de Alan Estrada, que despeja rápido, para tratar de, pues tener también, un contraataque, pero ahí está, bien, Ballesteros, ante el ataque, que tenía Víctor Mañón, sale el equipo del Inter, pero en el rebote, la vuelve a recuperar, José Díaz, y ya le empieza a dar la vuelta, hacia, el anotador del gol, Beltrán, allá la tiene, el número nueve, Meraz, fue el que cruzó el balón, para cambio de juego, y simplemente la bajaron, no había nadie de este lado, se habían comido, en la marca, a Pineda, y después, pues eran dos al ataque, sobre punto penal, y tuvieron todo el tiempo del mundo, para anotar, el gol que tiene, en ventaja, al Titanes, de Tulancingo, pues por algo, ese líder de la competencia, trae un equipo bien balanceado, con defensas muy altos, defensas recios, de buen marcaje, y sobre todo, una media cancha, que distribuye bien el balón, ahí lo ve usted, como la, como entra, el jugador por el lateral derecho, y da el pase, sobre todo la forma, que da el pase, exacto Luis Villicayas, y sobre todo, deseamos la movilidad, siempre hay un hombre desmarcado, y en cuanto tiene la pelota, interplaya, por lo menos dos, y no es que hasta tres, caen a la marca, ve ahí simplemente, marcando, o estorbando, para el servicio de manos, para no darle ninguna facilidad, ahora por detrás, parecía que era falta el empujón, sí, ya lo marcó, porque al final de cuentas, cayeron otros dos, pero Mañón, ahí había, provocado un empujón, por la espalda, servicio de manos, fue el único que marcó, Lemuel, la baja, tratando de buscar a Ruz, por la punta de la derecha, pero no, no encuentra la cuadratura, al círculo, a ver si en una, jugada de movimiento, ya va Cahuit, precisamente a moverse, a pedirla, a buscarla, pasa la pelota, no el hombre, la máxima del fútbol, la va a tener Lemuel, ahí no, no se la deja Hugo, ahí viene, vamos a ver, por la punta de la de izquierda, se la están pidiendo, Hugo Álvarez, a ver a quién se decide, la abre para José Pineda, con el número 10, que trata de pintar, a ver si se lo lleva, sí, recorta hacia el centro, manda el pelotazo, a segundo poste, por allá entraba, Fausto Ruz, pero, por estatura, por arriba, vuelve a ganar, la defensiva, de Titanes, de Turancingo, y el servicio de manos, va a ser para el Interplaya del Carmen. Por allá no es la solución, porque el equipo es más grande, es más alto, más fuerte, creo que tenga que entrar por, o juega, se echa, Luis Miguel. Sí, y el despeje, a donde salga, hacia la parte central del campo, alejándola, de tu área, decíamos, una de las máximas del fútbol, pasa el balón, o pasa el hombre, pero los dos puntos, no lo debe permitir, nadie, ni menos la defensiva, no hubo nada, el balón llegó, hasta los dominios del portero, que pues, hasta ahí tiene que irlo a presionar, ahora es, Hugo Álvarez, el que va allá, a obligarlo a que te atome, para que venga con el largo despeje, de pierna derecha, un rebanón, allá en la defensa, tampoco Mauricio Gómez, la puede controlar, llega hasta donde sale, a marcarlo David Ballesteros, ahora sí, sale, con balón controlado, y cruza la mitad del campo, el equipo de Interplaya, vamos a ver, levanta la cabeza, bien se la va a dar, es Jiménez, el número dos, tiene que apoyarse atrás, ahora sí, con Pineda, al centro, con Hugo, quien la tiene, hacia dónde, buscando, siempre un compañero desmarcado, pero anticipa, perfectamente la defensiva, y otra vez, aquí la tiene Jiménez, es Pineda, el número diez, la rebota, va a ser tío de esquina, a favor del Interplaya, por lo menos, logró sacarle, a Miguel Herrera, el tiro de esquina, amonestado en el primer tiempo, el único que tiene, tarjeta amarilla en el juego, pero, pues fue una entrada, quizá precipitada, tiene tres torres, ahí el equipo de Pachuca, el equipo de Pachuca, es una gran defensa, también lo fue, ahí el equipo de visitantes, donde, pues es difícil ganar, por ahí, por arriba, vamos a ver, que intentan, el balón a primer poste, callado, parecía que la lograba, la cambió perfectamente, fue el capitán, Oscar Ramos, la ponía, el portero, se detendió, cuan largo es, para evitar que cayera su marco, porque bueno, el cabezazo, segundo poste, Frail, un pase a medio, a medio, a medio cachete, como debemos decir, y el Oscar, el Oscar del Catarramos, remata muy bien, y el portero, saca un gran, pero una gran pelota, de su arco. Buscando el factor sorpresa, porque en el centro, un balón bombeado, no van a ganar una sola, la otra era, el contrarremate de Lemuel, desde la media luna, le llegan por detrás, al chaparrito, no marcan nada, servicio de manos, para el Interplay, del Carmen, que está perdiendo, cuando vamos llegando, al minuto veintitrés, de la segunda parte, la mitad, del tiempo complementario, en un partido de fútbol, aunque ya saben ustedes, que esto se alarga, mientras el silbante, así lo determine, bien, la logra bajar, para que el balón no bote, sin embargo, es malo el pase, buscaba Pineda, ya salió, a velocidad, busca el autopase, pero va Ballesteros, por ella, ahí llega David, se lo quita, pero vean, la salcada, de este, número veinte, Miguel Herrera, que de hecho, el autopase, parecía demasiado lejos, fue por ella Ballesteros, ahora, cobra el servicio de manos David, a remuel de pecho, la regresa Hugo Álvarez, le dan la vuelta, hacia donde está, por allá, Mauricio de Gómez, este hacia adelante, manda la guerra, y mal dirigido el pase, pues prácticamente, lo entrega, lo regala, y la pierde, el equipo Interplaya, siempre, un hombre desmarcado, ve, ya tienen uno por acá, al lado derecho, tiene donde tocarla, ahí en corto, lo hacen, cae, después de tocar la pelota, y le van a marcar, la primera, la primera, la primera, David Jiménez, empareja, el marcador, en cuanto, hacen, si es cual, le muel, para le muel, pero que buenos movimientos, hace desmarque, Víctor Mañón, jalando marca, y eso hace que el equipo del Interplaya, se abra, él estaba de la banda derecha, corre, se la izquierda, regresa, esos movimientos, están, distraen a la defensa del Inter, y hace que, los laterales del equipo, de, de titanes, estén peletando fuertemente, por los, por cualquiera de los extremos, Luis Villicaña. Así es, y bueno, pues, aprovecha el momento, en que el balón, va por su posición, por allá, Rubén, el ratón, allá, para dar una instricción, una indicación, pero, pues, ya, muy, muy parados, todos los que calentaban, tanto del Interplaya, como de los titanes, de Tulancingo, no se ve, un cambio, que venga, de manera precipitada, tiene el control, del marcador, y del partido, aparentemente, balón, por arriba, saltan, no pueden hacerla, y obligan a despejar, el rebote, le vuelve a caer, a Tulancingo, que siempre, el balón bombeado, no hay fuera de lugar, sí, muy tarde, lo marcaron, para Eduardo Zamora, que la dejó botar, y ahora vea, qué velocidad va a regresar, a ubicarse, en su posición de defensa, ahí viene otro cambio, para Interplaya, pero yo me refiero, que no había movimiento, en la banca, de Tulancingo, tiene el control, vamos a ver, quién se va por allá, parece, parece ser, Pineda, ¿no es Pineda? Sí, es Pineda, o es, no yo, pero Pineda estaba de este lado, lo llaman desde este lado, para, cambio de posición, Pauzo Ruth, número 19, ala Granado, ala Granado, número 7, con el 7, y viene a colocarse, la punta de la izquierda, y entonces, el que se va, para el otro lado, es Pineda, es Pineda, Pineda se cambia, al costado derecho, y viene Granados, por la punta de la izquierda, también Granados, tiene movilidad, y además, entra fresco, eso es al minuto 25, del segundo tiempo, pues vamos a ver, el siluatazo, ya cobraron, la baja Lemuel, la otra vez, se la ponen ahí, al hueco, vamos a ver, trataba de penetrar, Cahuiz, al balón, a la punta de la derecha, ahí está Pineda, en la primera incursión, por ese lado, rebota, pierde el esférico, sigue siendo posesión, para el Inter Playa, le falta desbordar al Inter, le falta penetrar, por los costados, no lo pueden hacer, por el gran marcaje, que le tiene, el equipo de Tilancingo, que no le dan un metro, inmediatamente a marcar, ahí tiene que ir Cahuiz, a buscarla, salirse de su posición, un hombre que es de área, intenta centrar, no le pega bien, un calcetinazo, que ya controló, la rebelde, la defensa moral, Luis Sánchez, a velocidad, ahora el Inter Playa, y alzó la cara Mañón, la va a poner al hueco, está en fuera de lugar, dice el árbitro que no, sale, se quita el portero, a los pies, no hay cibatazo, no hay señalación de nada, no marcaron absolutamente, y ahora sí, el balón, a despejarlo, porque la primera que toca, por ahí Granados, tienen que sacarla del área, y otra vez el balón, al huequito, y ahora sí, el asistente, en la anterior, para mí era fuera de lugar, pero el asistente iba, atrás del balón, fuera de lugar, y si la ves mejor, hasta pénalty, bueno, en la salida, del portero, sí se fue sobre el hombre, pero antes de eso, era fuera de lugar, y no lo marcaron, así es, pero bueno, creo que el arbitraje, ahí, quedó mucho que desear, sin embargo, uff, se salvó el Interplaya, de un gol, bueno, pues ahí viene, Víctor López, tres cuartos de cancha, la logra cabecear bien, no, y ahora la tiene Lemuel, al balón, al hueco, Granados de atrás, con pierna izquierda, lo que gana, nada, el balón rebotado, la vuelve a tener Granados, ya se tiraba por allá, Lemuel buscando una chilena, la hace en esta, ahí la raya, la queda de salvar, el balón estaba prácticamente adentro, el portero ya no estaba en posición, y en la raya, se tiene que multiplicar Miguel Herrera, para salvar a su equipo del empate, que gran salvada de Miguel Herrera, que gran salvada, era el gol del equipo, era el empate del Interplaya, y Miguel Herrera, la salva de la raya, ya la tenía, ya había sacado al portero, vino el tiro, por la punta de la derecha, pero en la raya misma, tuvo que estirarse, cuan largo es, para evitar que cayera, el gol del empate, al minuto 28, del segundo tiempo, que cambio dio el equipo del Interplaya, con estos dos movimientos, del Chispa Suárez, tanto Cagües, como el Agranado, le vieron dar movilidad, a esa delantera, que estaba, pasmada, sólida, estaba muy pesada, intenta la primera, en el rebote, ahora queda, y manda el centro, que va a generar, toda esta jugada, y es precisamente, por aquel lado, el hombre que se cambió de banda, el que viene a justificar, todo este movimiento, haciendo que ahora, la punta la tenga, Pedro Noyola, porque pues, Medivimis, hoy no estaba, en Playa del Carmen, estaba el número 9, pero el jugador, no se presentó, andaba por Orixoac, Belice, este hombre de, Chetumar, Quintana Roo, bueno, pues el despeje, por allá, de Mauricio de Gómez, para que la pelota, sea posesión, para servicio de manos, para los titanes, de Tulancingo, los famosos, pastes, tradición, en todo Hidalgo, algunos decían, que eran de Pachuquilla, más que de Tulancingo, pero, es llegar ahí, y es como, como ir a Zamora, Michoacán, y no comer, los chongos zamorranos, o como ir a Puebla, y no comer, mol, o camotes, o camotes, las semitas, las semitas, y acá está nuestra directora, las semitas de Puebla, si es cierto, es que ya se hambre, y bueno, pues así son los pastes, de allá, de Tulancingo, bonita ciudad, es muy limpia, muy ordenada, o venir a Playa del Carmen, y no comerse un cevichito, ah bueno, exacto, o venir acá, y no ver el mar, verdad, exacto, a que vienes, vamos a ver ahí, bien, recorta, cambia la jugada, pero se había pasado, ya no le entendieron, no le entendieron, la intención fue buena, el resultado no, Granados, recibía la pelota, la tiene Ballesteros, rápido, de manos, la pone para Hugo, Álvarez, le va a dar la vuelta, hacia Mauricio, pero la deja botar, y ya le estaban cayendo, ahí encima, ahora es David Jiménez, que está por esa banda, buscando, adelante, a Pineda, el balón por arriba, lejos de, la posibilidad de control, salió para servicio de manos, pero va a ser para, esa, esa, esa pelota era del Inter, era del Inter, sí, así parecía, pero, pues el que está más cerca, tiene una banderita de colores, y es al que le hace caso, el que tiene el silbatito, este partido, se puso mejor, se puso más interesante, Chispa dio, la dio, en el clavo, a hacer los cambios, sin embargo, el que cae, el que cae el gol, porque el empate, pues, pues mira, el, el balón al poste, que tuvo, eh, Turancino en el primer tiempo, y el que acaba de salvar en la raya, las dos podrían haber terminado en las redes, entonces no estaríamos hablando, de nada más del uno por cero, que va hasta el momento, pero la verdad, son los únicos a llegar a Luis, porque, todo el partido, había estado bien trabado, en la media cancha, hasta que empieza el equipo, y la jugada esa, que tú decías, que parecía penal, por la salida de Víctor López, ante el ataque, de Turancingo, pero pues ni en las banderadas, ni en central, marcaron absolutamente nada, ¿no? Sigue siendo por allá, el balón en servicio de manos, en servicio lateral, allá, más cerca del frontón, y de la batucada, que nunca deja de hacer ruido, la porra de la marea azul, allá por cierto, el campo de Turancingo, en el centro, una avenida arbolada, muy bonita, pues solamente tiene una tribuna, y aquí viene el balón al hueco, Mauricio de Gómez de cabeza, obliga a que venga por allá otra vez, el ataque, Meraz se apoya atrás, pero los pases son muy efectivos, aquí la pisa, la esconde, mira, y aunque salen dos a la marca, no lo presionan para quitársela, esa es la diferencia, del control de juego, porque sinceramente, Efraín ha tenido más tiempo, el balón en su poder, el equipo de Turancingo, que el propio Interplaya, así es, el equipo de Turancingo, ha manejado bien el partido, lo ha manejado a su conveniencia, y el Inter, el Inter parece el visitante, no parece el local, así es el que se usa la valía, el Inter tiene que recuperar la confianza en ellos mismos, al parecer esta goleada, les afectó más de lo que creamos, porque no están teniendo la confianza de ser locales, y sobre todo, hacer valer esa localidad, lo indica ahí. Así es, que pese al estar en casa, y que pues aquí, el equipo, el cambio de horario, seguramente, pues son situaciones del técnico, ¿te acuerdas cuando Víctor Valdelamar, por recomendación médica, cambió los partidos a nocturnos, porque él no podía, por un cáncer, en el rostro, un cáncer de piel, en la cara, no podía estar, y usaba sombrero grande, protectores solares y demás, pero cuando el Inter jugaba a las 3 de la tarde, era una aduana prácticamente invencible, hasta que llegó aquel equipo, que lo fuimos a ver, y lo transmitimos desde Netsahualcoyos, donde jugaba el Hobbit Bermúdez, donde dejaba Chema Cárdenas, y pues aquí, con todo y demás, ahí está, ¡ah! otra vez, otra vez, ese Herrera, el que el balón, parecía que le llegaba a Granados, pero la manda, había salido el portero, el balón cruzado, otra vez, buscaba respuesta, pero no hubo, porque anticipó, el defensa, para mandar la tiro de esquina, un gran defensa, este Miguel Herrera, o no, el director técnico de la América, que buen jugador, ¿eh? Balón tendido, por arriba, pues por arriba, no van a ganar una, y vamos a ver, Lemuel la quería bajar, ahí la tiene el capitán, de pierna derecha, largo el balazo, desde muy lejos, a más de 30 metros, se fue la pelota, y ahora, cuidar el tiempo, que es lo que va a buscar el portero, el tiro fue de Pineda, yo decía que era Ramos, pero Ramos estaba tratando de rematar, y la diferencia, como veíamos, cómo regresa Olvera, cómo regresa Zamora, mira, la defensiva del Inter, apenas va, reubicándose, pero caminando, porque no ha despejado, el portero visitante, Alan Estrada, ya votó, bueno, ya va Mauricio de Gómez, en una segunda instancia, pero el silbatazo, le dice el árbitro, que se levante, joven, la entrada mejoró, un poquito más de gente, que el partido pasado, así es, creo que el Inter empieza, sobre todo de nuestro lado, porque el que tenemos enfrente, que está frente a la cámara de ustedes allá, pues aparentemente, está en la misma circunstancia, pero aquí de nuestro lado, se ve un poco más, sobre todo familias, muchos niños, muchas señoras, con bebés, incluso de brazos, en la tribuna, porque aquí, en Playa del Carmen, no se cobra la entrada, bien, el cabezazo, allá, se tuvo que multiplicar David Ballesteros, para mandarla a un costado, pero no permitir que el balón llegara, porque ya detrás de él, buscando el error, buscando la falla, buscando que la dejara pasar, estaba Mañón, el atacante, de Tulancinco, la pelota rebotó, de última instancia, pega en el hombre de blanco, ya movió, Víctor, y acá viene con, Granados, como pues estaba fresco, se la dan, viene el balón, hacia David Ballesteros, Granados picaba, no se tiene fe, ahora sí, Ballesteros, de pierna izquierda, hacia adelante, buscando a Cagüich, le gana por arriba, Heriberto Olvera, por estatura, esa ha sido la tónica del juego, pero al balón de, el piso, ahí está Lemuel, picando la pelota, metiéndola entre dos, no tuvo comodidad, para dar el pase, por ello, equivocó, sin embargo, vuelve a recuperar el Inter, que parece que quiere ir por el empate, ahí, buscaba el balón, Noyola, no puede tener control, y lo va a poner en servicio de manos, el Gavirancito, dice que no, porque va a haber cambio, que espere un momento, porque viene cambio del equipo, de Tulancingo, tenemos otro mensaje, y que los pastes, son de Pachuca, en Tulancingo, lo tradicional, son los guajolotes, más ricos, diría yo, ojalá, y puedan probar algún día, sí, de acuerdo, y bueno, el comentario, obviamente, nos viene de allá, lo de los guajolotes, sí es cierto, pero los pastes, que probamos acá en Prager Carmen, decíamos tanto, porque los trajimos de Tulancingo, y para mí, quienes sean Pachuca, en la Beneficencia Española, a mí me enseñaron, que los pastes, son de Pachuquilla, las afueras de Pachuca, incluso los íbamos a comprar allá, pero mire, donde sea, son muy sabrosos, tanto los de salados, porque hay de molito, no sé a quién les tocó, había de dulce también, de arroz con leche, de viña, y todo, como, si fueran empanadas, y había otros de mole, de pollo, ya se nos abrió la puerta, dice nuestra directora que sí, pero ella, dijo semita, ¿sí? A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Usted conoce la semita, señor? No, señor. No, hombre, por favor, mire, la sema es el pan, igual es una telera, pero no es telera, es como los pambazos, si no salen pan de pambazo, no le van a saber a nada, y entonces, son así, 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 como una hamburguesa, de tres pisos, para que no se la pueda usted comer, de una mordida, y entonces, sí, ahí hay que, de qué la quiere, y ya sabrá que, con todo, le ponen, medio kilo de chile, y de cebolla, de jitomate, de lechuga, y después de qué, de jamón, de milanesa, a mí me gustan de quesillo, pero ya sabe cómo, sin cebolla, sin picante, ya no le siga, porque me está, así, me quedan hambre, y su aceitito de olivo, y la víbula, porque allá Mauricio de Gómez, la pone ahí, a Cahuich, que está muy lejos, de donde puede hacer daño, pero adelante, hace Lemuel Tello, ahora sí, el Inter, balón abierto, así a Granados, punta de la izquierda, el número siete, que desde que entró, se ha visto ofensivo, manda el balón al centro, Cahuich trata de apoyarse, va hacia atrás con Lemuel, Lemuel la pone, para que de ahí, se antojaba el tiro, como venía, balón filtrado a Carlos Cahuich, recorta, se da la vuelta, el rebote, le vuelve a quedar al Interplaya, el balón tarda mucho, en cobrarla por allá, David Jiménez, y permite que el defensa, llegue a tapar, para que sea servicio de mano, vamos ya, al minuto, treinta y ocho, del segundo tiempo, el marcador, señor Sánchez, uno por cero, al Tulancigo, pues arriba del Interplaya, con un, gol ahí de, último momento, sin embargo, esperemos que el Inter empata, ya, ya el tiempo, empieza a cortar, bueno, por poco, le quitan usted, la palabra de la boca, al canto, porque, la entrada de Lemuel, de Cahuich, entró, Granados, tira, cruza, no yo, la trata de puntearla, se la quita prácticamente, a Cahuich, que estaba un metro atrás, los dos tuvieron opción, de desviar el balón, hacia el fondo de la red, el portero Estrada, se había quedado parado, no alcanzó, y además, habían marcado, fuera de lugar, ¿qué le dicen al portero, no, hoy, donde está aquí? No, pues ya saben ustedes, los que se han puesto de moda, sobre todo, con los equipos extranjeros, no creo que les entiendan mucho, ¿no? Lo que fue increíble, cuando visitó, su equipo favorito de usted, el Cruz Azul, al Atlante, allá, en el estadio Andrés Quintana Roo, de Cancún, que como había más, azules, que Azul Granas, y lo mismo pasó con el América, había más amarillos, que Azul Granas, pues la porra visitante, le gritaba a Navarrete, lo mismo que cuando son visitantes, cuando está en campo ajeno, y esto que estaba en su casa, y es que son el equipo de Quintana Roo. Hugo Álvarez, buscaba así, buscaba a Lemuel, tiene que ir Hugo a recuperarla, el árbitro marca falta, ya cobraron Miguel Herrera, y pues nos quedamos con el cambio, nunca nos señalaron, quién era el que entraba, quién era el que se iba, pues ahí era el de la voz cantante, no dio ni siquiera el número, ni nada, sin embargo, bueno, habrá que revisar. Ahí estamos viendo el once, si estaba el veinte también, ahí está, el veintiuno es el que entró, Miguel Velázquez, ese es el que entró, hacia el minuto treinta y ocho, en el segundo tiempo, y es hombre de ataque, Mañón, ¿tú crees? O Mañón, a ver dónde está Mañón, o fue el que ahorita la puso en movimiento, porque vemos a este Miguel Velázquez, en esa posición, hombre de ataque, a velocidad, ponen allá, a correr, a Olvera, y cuando parecía que controlaba por allá, David Jiménez, se le escurre, el balón le pega, y es servicio de manos para Tulancingo, bueno, pues ahí está, Mañón sí está, ese es el que iba por esa pelota, el diez, así es que el que entró fue Miguel Velázquez, algo que hemos dicho en la tercera y en la segunda, ¿qué les cuesta? No queríamos un tablero de esos, como la primera división, electrónicos, un cartoncito, una paleta, para que a la hora del cambio, desde acá, que estamos del otro lado de la turma, se vea el número del jugador que va a salir, es donde tenemos que profesionalizar el fútbol, desde las fuerzas bases, de los, las inferiores, pero, yo recuerdo que lo tiene que hacer la federación, no nosotros, claro que sí, así es, le mete ellos a velocidad, le van a caer otra vez, cuidado, le caen ahí, ya la abrió, vamos a ver si ahí puede ser Pineda, por lado de la derecha, allá se fue, ya se alineó de fondo, el recorte logra sacar, el centro, buscaba Granados, le anticipa otra vez Herrera, y en la defensiva, pues por arriba, nada más no, Mañón trata de prolongarla, no puede hacerlo, se abre por acá, el Gavilán la tiene el capitán, la arriesga Oscar Ramos, más la arriesga, porque por poco se la atapan a Víctor López, que ya salió hacia Oscar Ramos, también con pierna izquierda, Moscón adelante Cahuit, trabaja bien, se apoya en Lemuel Tello, este se da la vuelta, muy por afuera, puede abrir a la punta de la derecha, a verse ahora sí, Inter tratando de venir de atrás, a recuperar, aunque sea un puntito en casa, y luego buscar en los penales, porque es segunda división, y en caso de empate, habría penales, impasable el lateral izquierdo del equipo, impasable, José Aceres muy bien por aquí, no han podido pasarlo, ni Minera, ni alguno de los que han puesto, cuando ataca se va a la punta también, es un pulmoncito este jugador del equipo de Tulancillo, otro silbatazo, que pasa bien el cambio, quien se va, Hugo, el cambio también viene a la defensa, Pineda, se fue José Pineda, entra Carlos Millán con el 18, esto fue ya al minuto 42, no sé nada más por decir que se hizo el cambio, así es que el Inter ya quemó sus tres cambios, allá viene un posible cambio, se está quitando la cazaca, un hombre de Tulancingo, no sé nada más por decir que vino hasta acá, a jugar a Playa del Carmen, la tiene el emuelte, ello, la trata de cubrir, se da la vuelta, a ver si puede tocar, buscaba a Noyola, se conocen ellos bien, jugaban juntos en Cancún, con el equipo de pioneros, pero pues no, ahora Mauricio de Gómez, se tiene que apoyar atrás, van a esa zona, como bien señalas, que es infranqueable, si alzó la mano, el balón de más, la pierna de más, José Azeves, y ahí va a venir el cambio, va a venir el cambio, ya está parado allá, en el círculo central, amonestado para, Díaz, a, Heriberto Beltrán, el anotador del gol, y cambio, ya al minuto 43 con 30, y quien entró, y quien salió, no lo sabe, Villalpando aparentemente, a la distancia, si Villalpando, 18, y el que entra, el número 13, Eber Cortés, ya para jugar, dos minutos más, es lo que el árbitro decida, Lemuel se tiene, que tira de fuera del área, esas zonas de él, ligeramente arriba, buscaba el ángulo, voló Estrada, por, desde aquello de las moscas, por si las dudas, y se acomodan las medias, ya, se está acomodando, las medias, los guantes, porque ponga el balón, seca su pintalabio, si, y toma tiempo, pues apretó, mucho más ofensivo, el equipo de Inter, con los cambios, en el segundo tiempo, pero, pues aparentemente, no le va a alcanzar, Efraín, 44 con 30, a ver cuánto hay, de tiempo de compensación, que no creo que sea, mucho la compensación, que, que vaya a dar el árbitro, central, 5 cambios, dicen que por los cambios, son 30 segundos, por cada cambio, pues a ver, pero, no ha sido, 3 minutos, no ha sido, no ha habido partido brusco, no ha sido un partido fuerte, la entrada, por allá, de las asistencias, 3 minutos, seguramente, lo que marca el reglamento, más o menos, son 3 asistencias, 3 minutos, de compensación, la tiene, Truvencingo, los segundos finales, del partido, incluso ya rebasamos, ahí hace la indicación, a la banca, para saber si la vio, el del sonido local, que a mí me suena, que es la voz de Juan Márquez, no sé si es, es Juanito Márquez, ¿sabes a quién nos encontramos, hoy en Cancún, aquel que era, entrenador de porteros, del Inter, Hugo, el grandote, nos preguntaba, precisamente, por la, ahí en Cancún, pero nos preguntaba, precisamente, por el Inter Playa, de Juan Sierra, ahí el que acaba de entrar, el número 21, Miguel Velázquez, recorta, se lleva 1 a 2, la puede pintrar, la pone al hueco, es fuera del lugar, del tamaño del estadio, pero desde, lo de lo marcó, allá enfrente, no hay público, en las terrazas, pero allá del lado derecho, atrás de la portería, arriba del, del marcador, allá sigue, gustando la gente, allá hay gente arriba, en el mejor lugar, y fresca, la noche, se antoja, Granadas trata de controlar, le buscaba el emuelte, ellos, sin embargo, otra vez, Velázquez anticipa, porque es un equipo, bien preparado, era el 11, el que anticipó, José Díaz, que no ha dejado, de correr, de disputar, seguramente, allá abajo, sí, hay otra circunstancia, bien, por allá, la logra peinar, a ver, la pide, para que la rebote, en el recorte, uno, dos, balón atrás, Granados, se pega, espantoso de cabeza, ni siquiera, posición de portería, la intención, fue la segunda poste, pero la puso, fuera de la área chica, increíble, no la supo ni bajar, no la supo ni bajar, es que no giró la cabeza, esa era, no medir el frentazo, sino girarlo, para tratar de cambiar al portero, que se había vuelto a quedar parado, empieza a hacer aguas, el equipo del Interplay, a dos derrotas consecutivas, creo que, esta derrota, no debió haber sido, la debió haber amarrado el partido, sin embargo, un escudo ahí, en el... Sobre todo, por el tipo de jugada, como se dio, un balón por la izquierda, cambio de juego, solo, la bajan, había dos hombres, en el centro, en el punto penal, nadie a la marca, le dieron todo el tiempo, para colocar el balón, a la base del poste, y allá, al minuto 14, cayó el gol, de la Quiñela, que tiene la ventaja, para Tulancingo, yo creo que el Inter, va a tener que mucho que trabajar, el técnico, César Suárez, tiene que trabajar mucho, con la confianza del equipo, creo que el equipo, tiene una desconfianza, tremenda Luis, después de esta, pues abultada, derrota que tuvo, allá en el estado de México, en el Zahualcóyot, esto hace que el jugador, se desconcentre, y no entre concentrado, a jugar, ojalá yo me equivoque, pero, tiene que, tiene que mejorar este equipo, porque, es un protagonista, de la segunda división nacional, así es, bueno, el balón por arriba, estaba mal, mal colocado, mal parado, el Larguirucho, atacante, en este caso, defensivo, que sube, al ataque, por parte de Tulancingo, ya la movió López, aquí viene, por la punta de la izquierda, se vuelve, a dar la vuelta, Pineda, ahora por este lado, va con Lemuel, ahí también, apoyándose, en Pedro Noyola, la pelota, tratando de dar la vuelta, filtrándole al hueco, Cahuicha adelanta, a ver si entraba, Lemuel, pero, como que perdió el paso, cuando venía el cabezazo, estaba parado, cuando quiso picar, ya no, como dice, aquel, le dio mello, así es, cuando quiso, no pudo, cuando pudo, no quiso, ya el despeje, buscando, por acá, si, ya me di cuenta, que no es su fuerte, el cabeceo de Granado, porque, la cabecea muy mal, mira, el 3, el defensa central, donde andaba, correteando, Pedro Cortés, hacia el círculo central, ahora regresa ya, parados, caminando, esto se va a acabar, pide el balón, el árbitro, que sea servicio de manos, que se apuren a cobrarlo, pero pues ya, estamos al minuto 48, han pasado ya los 3, que calculábamos, y esto, pues si, no, no se ve por donde, creo que, los cambios fueron hechos al tiempo, no lo supo, aquilatar el equipo, Cahuish no, no, no entró, por las bandas, Acebe lo cerró, lo cerró, lo cerró, andaba buscando balones a media, así es, por los centrales, no pudieron abrir, no pudieron, no supieron como, y aquí va, creo, va a tocar su cadena, el árbitro, porque, no creo que haya más tiempo, a ver si, escuchan por ahí, a quien recibe, y la tiene, ahí, Jiménez, balonazo al hueco, no pasa, bien, la agarra granados, buscaba Lemuel, se tiene que, multiplicar, porque le cayeron rápido, ahí, a marcación de días, largas las piernas, a cubrir, otra vez granados, cuidado, avísenle que le caen a Jiménez, pone el balón cambiado, no, Yola la deja pasar, puede ser, llega a la punta izquierda, atrás el balón, pero no le pega, busca a quien, Lemuel la baja, se estorba, no, sí, media vuelta, buscaba al compañero, no fue tiro a puerta, ahí había que decidirse a buscarla, y a reventarla, donde sea, hasta la tribuna, la manda por allá, Olvera, a ver, se acaba el tiempo, Lemuel otra vez, al círculo, al área central, a ver si ahí, la pelota pasa, tira, no, atrás el pase, no, Cagüich, otra vez, y no se tienen fe, ahí hay que tener decisiones, se acaba el partido, tuvieron en el último minuto, dos veces la pelota, pero no hubo decisiones ahí, no tiraron. yo creo que fue uno de los peores partidos que el Interplay ha tenido en casa, no supieron descifrar la emoción, como dijimos, que vienen con desconfianza, fueron desconfiados, la derrota les afectó, sin embargo, tiene que mejorar este equipo, creo que el Chispa, tiene que llenarles de confianza, decirles, pues que esto es una derrota nada más, y que la localidad hay que defenderla, Luis, hay que defenderla con todo. Ya dijo por ahí el sonido local, que el próximo partido, el día 30 de este mes de marzo, va a ser ante los cocoleros de Pautitlán, y eso también es comida, el pan cocol, ¿lo conoce usted? Pan, ¿cómo es? el noel que quiere su cocol, ese, es un pan tipo rombo, así es, que también en Hidalgo, también en Tulancingo, en Tizayuca, Hidalgo, lo abren, y lo rellenan, de arroz con leche, y quiero decirles, que es un postre, muy muy agradable, a ver, nuestra directora aquí, que nos está indicando, ¿qué? ¿no es con ellos? El día 30, contra Cuautitlán, está equivocado, el día 24, el día 24, contra la universidad, entonces hay dos partidos, el día 24, aquí, la próxima semana, contra la Universidad Autónoma del Estado de México, no, visita a Toluca, es allá, si se dice visita, aquí es el día 30, contra Cuautitlán, y después vuelven a salir a Cruz Azul, a jugar contra Cruz Azul, Jasso, allá en la ciudad cooperativa Cruz Azul, en el estado de Hidalgo también, un estadio bonito, bonito, de gran prestigio, donde la cooperativa, pues tiene alberga al equipo de primera, a los equipos de inferiores, como la segunda y la tercera división, de este, de este... Después viene el 13 de abril, viene Tiburones Rojos de Veracruz, de la ciudad de Córdoba, no, del puerto, Tiburones Rojos de Córdoba, Veracruz, y cierran la temporada, el 21 de abril, contra Xochitlpec, allá en Morelos, ¿te acuerdas de Xochitlpec? Sí, que hubo equipo de primera división, allá son las ballenas galeanas, sí, un saludo para don Mario, que se retira, y a todos los que nos han hecho el favor de, de seguirnos en esta transmisión, no nos queda más que agradecer el favor de su atención, de que se hayan estado en contacto, con Visión Radio, desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, nos vamos despidiendo, Efraín Sánchez. Nos vamos despidiendo, decirles que, va a estar en la vuelta ciclista Telmex, esta semana, donde vamos a estar intentando contactarte, para que nos vayan diciendo los pormenores, de esta importante vuelta, que regresa esta vuelta ciclista, al escenario, otra vez nacional Luis, donde vas a estar invitado, y vas a ser partícipe de esta vuelta, y decirle que estén pendientes, de la transmisión de Visión Deportiva, luego este próximo lunes, y bueno, y pendiente de la transmisión, de los próximos partidos de la Interplaya, aquí en Visión Deportiva. Bueno, pues a nombre de nuestra directora, Silvia Reyes, de Seguro, de la Comisión de Información, de Juan Carlos Martínez, nuestro productor general, y allá en la cámara, Alejandro Ramos Almeida, a nombre de Efraín Sánchez, yo soy Luis Villicaña, les agradezco el favor de su atención, a este partido, Tulancingo 1, Interplaya 0, y les recuerdo que el deporte, es vida en movimiento, buenas noches. Visión Radio. Visión Radio. Visión Radio.